Bueno, nada, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta jornada técnica sobre el impacto social de la pandemia en la población inmigrante. Gracias a todos y a todas. Gracias a todos y a todas. Que finalmente no van a poder asistir porque justo coincide con el reinicio de la vacunación y muchas compañeras y compañeros están ahora vacunándose. Así que, bueno, no han podido asistir o quizá luego se vayan uniendo a las jornadas. Bueno, nada, como decía, celebramos o conmemoramos el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial. Realmente esta conmemoración la marcamos dentro del impulso que hace el Ayuntamiento de Fuenlabrada para tratar de eliminar, de hacer acciones para tratar de eliminar cualquier tipo de discriminación. Y específicamente aquellas que tienen su origen en temas de origen cultural, étnico o racial. Pensamos estas jornadas desde un enfoque transversal en el sentido en que hacemos estas jornadas desde la unión de esfuerzos de diferentes áreas y delegaciones del Ayuntamiento. Así hay acciones preparadas por feminismo o por juventud o por bienestar social como es esta. Las hacemos también desde un punto de vista integral e histórico, con un enfoque integral e histórico. Fuenlabrada es una ciudad construida por inmigrantes que vinieron de muchas partes de España y que realmente ahora son agentes activos también en la construcción de una ciudad donde la convivencia intercultural sea una realidad. Fuenlabrada creo que ha sido pionero en esta apuesta por la convivencia intercultural. Ya en el año 1999 se creó el SEMI, el Servicio Municipal para Inmigrantes. Desde el año 2011 forma parte de la red y la red de ciudades interculturales. Desde el convencimiento de que las ciudades somos protagonistas en la gestión de la diversidad cultural y que ésta es un activo en la comunidad y que estimula la creatividad, estimula la innovación, el progreso social y económico y la cohesión social. Fruto de este trabajo, de esta colaboración con la red, son de hecho estas jornadas, participamos también en la estrategia antirumores. Ahora os colgaremos en el chat un vídeo que han hecho algunos de nuestros agentes antirumores, que han hecho un vídeo sensibilizador que ahora os pondremos. Quiero dar la palabra a Jaume Lanaspa como presidente de la red y la red, como os decía, ha sido una parte importante también en la preparación de estas jornadas y en la labor que hace hacia la construcción de una convivencia intercultural que hace Fuenlabrada. La hacemos con la red, con el apoyo de la red y el aprendizaje con la red. Así que quería dar la palabra ahora a Jaume Lanaspa también para que nos diga unas palabras y también introduzca también estas jornadas. Muy bien, pues muchas gracias, buenos días y gracias por darme la oportunidad de saludar en nombre de la red CIE, a la que Puenlabrada pertenece desde el origen, hace 10 años. Este año celebramos nuestro primer décimo aniversario desde la creación de la red CIE. Bueno, yo la verdad es que no tenía previsto intervenir, yo estaba tan tranquilo, me había apuntado como oyente porque el tema me parecía interesante, pero Rosa, que tiene una capacidad de persuasión notable, me embarcó para que dijera cuatro palabras. No sabía lo que se arriesga, pero bueno, ahora he pensado y he encantado de saludar al alcalde y a la teniente alcalde, aunque no pueda estar presente, pero todavía recuerdo lo bien que nos fue la reunión que tuvimos hace un tiempo, cuando eran posibles estas cosas. Presenciales en Puenlabrada. Saludar, obviamente, a Rosa, incansable y gran persona, ya la conocéis, no voy a extenderme mucho. Saludar a nuestros colegas de la red CIE, desde Bilbao hasta Tenerife, que están conectados, y a Julio Ramallo también, de Castellón, de otros lugares de España. También me hace ilusión saludar a nuestros fraternos colegas de Portugal. Hay una persona de Amadora, que está en la red portuguesa de ciudades interculturales, que participa, según viene en la lista de estentes de las jornadas, y saludo particularmente a mi jefa, a Ivana de Alessandro, que está conectada de un luminoso día en Estrasburgo, según nos ha hecho saber. Estoy encantado de participar. Me hubiera gustado más participar presencialmente. Añoro muchísimo nuestros encuentros en la red y en otros ámbitos presenciales, pero bueno, todo llegará. Pero, de hecho, tenía pendiente un viaje a Fuenlabrada desde septiembre del año pasado, entre otras razones, para ver a mis amigos María Pagés y el Arbi El Arti, que son dos ciudadanos ilustres de Fuenlabrada, y que hacen cultura intercultural, valga la redundancia, a través de la balanza, y son personas próximas ideológicamente, intelectualmente, a nuestras actividades. También me sale muy dentro felicitar a Fuenlabrada por la iniciativa, para tratar de manera amplia y disciplinar un tema tan relevante como este, y felicito también, como decía Álvaro, la asistencia, la de más de un centenar de inscritos, en cuanto a intención, que además tiene la peculiaridad de que cinco sextos de los inscritos de la lista de cambio rosa son mujeres, y tres cuartos de los ponentes son mujeres. La red, indudablemente, o la interculturalidad, es un factor de progreso en nuestro país clarísimo. No es inhabitual que Fuenlabrada tenga iniciativas. Todavía recuerdo la que tuvo años ya, y veo ahí a Óscar Serrano en pantalla, de crear un modelo policial intercultural, que andando el tiempo se ha convertido en un referente en Europa y quizá en otros continentes. Y ya, simplemente para terminar esta introducción, permitidme un par de observaciones, que son bastante obvias, pero que me sale explicitar. La primera, y de eso trataremos hoy, las consecuencias de la pandemia para la población inmigrante son evidentes, son, en algunos casos, dramáticas, desde el punto de vista económico, social y psicológico. En lo económico, pues, el incremento de paro, la admisión de ingresos, el aumento de desigualdad, les afecta de manera, afecta a este colectivo de manera más significativa que la media. En los sociales, pues, se ha producido, desgraciadamente, en algunos, en algunos territorios, en algunos lugares, un incremento de la excursión y también de cierto nivel de xenofobia latente o no tan latente en algunos casos. Y también las consecuencias psicológicas al conocido síndrome de Ulises, que identificó Joseba Chotegui, ya hace unos años, que afecta con carácter general a la población inmigrante, se ha añadido, o se está añadiendo, como consecuencia de la crisis, pues, daños psicológicos, sentimientos de preocupación obvia, etcétera. Y la lección más general que nos dan las crisis, y esto es quizá importante tener presente, porque, además, esta crisis está siendo y va a ser peor que la de 2008, es que las crisis golpean más duro a los más débiles. Y, perdonadme la obviedad, pero creo que es bueno recordarlo, porque hay una especie de ley, entre comillas, o mala dada, que dice que la distribución del sufrimiento es aún más desigual que la distribución de la renta. Y esto funciona así, y funciona así, desgraciadamente, también en la crisis precedente. Y eso especialmente, de verdad, en el caso de la población inmigrante. Si analizamos un poco los diferentes aspectos, porque el paro afecta a mayor media, volvemos a gastar por encima del 50% de usurpación en este segmento de la población española, como hay una proporción mayor de población inmigrante, economía sumergida, y el riesgo de pérdida total de ingresos y de cualquier tipo de ayuda pública es mayor también que el promedio, la brecha digital educativa que afecta a nuestros hijos, afecta a los niños, pues afecta en mayor medida a este segmento de la población, con lo que ello supone para el futuro de sus propios hijos, disponen en promedio de menos red familiar que los nativos, de la expresión. Bueno, la red familiar, como sabéis, es uno de los increíbles, espectaculares puntos fuertes que tiene nuestro país para afrontar las crisis. Bueno, esta red familiar es menor en el caso de esta población, aunque en parte, y esto es una buena noticia, ha sido suplida por la red vecinal. Todos vosotros conocéis muy probablemente episodios significativos de redes de apoyo mutuo interculturales. Ha habido la solidaridad intercultural también, y es, insisto, una gran noticia, se ha desarrollado en estos últimos meses. También esta población sufre una discriminación añadida, porque, como antes comentaba, la xenofobia se ha incrementado, y finalmente se ven sometidos al riesgo de la absurdidad de la irregularidad sobrevenida. Esta peculiaridad de nuestro país y de otros países en Europa, y que no hemos sido todavía capaces de eliminar, afecta en mayor medida a la población inmigrante cuando se produce el círculo vicioso de pérdida de empleo, de no renovación o no posibilidad de renovación del premio reciente, etc., y que, evidentemente, influye también en su estado anímico y psicológico. Bien, como hablaremos de todo esto a lo largo de la jornada, muy insisto, agradezco la oportunidad de haberos saludado y deciros que me encantará todavía más tener la oportunidad de saludar personalmente el día que nos podamos abrazar de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Sí, vamos, yo comparto también esa idea de que nos podamos abrazar dentro de poco, porque es verdad que estos encuentros, bueno, dan una posibilidad de encuentro, más allá de la situación que tenemos, pero, claro, desde luego que lo presencial no es lo mismo, que lo telemático. Sigo en la misma línea que decía Jaume, esta jornada la pensamos efectivamente desde ese prisma, en la necesidad de abordar las consecuencias que tenía el coronavirus en la población migrante. Más allá de que el coronavirus ha tenido, por supuesto, una consecuencia importante en toda la población, en todos los lugares del mundo, pero es verdad que aquellos que estaban en una situación de vulnerabilidad antes de la crisis, pues están sufriendo las peores consecuencias. Y este es el caso de personas emigrantes en situación irregular, irregularidad sobrevenida, como decía Jaume, que es un tema bastante importante, migrantes con medios de sustancia precarios, que trabajan en la economía sumergida, víctimas de trata, refugiados. Y de esta manera realmente han tenido unas mayores dificultades para protegerse del coronavirus por las propias condiciones de precariedad, fascinamiento, y de hecho estamos viendo que sufren y van a sufrir las peores consecuencias socioeconómicas. Realmente hay las personas que trabajan en la economía informal y que, por lo tanto, tienen un menor acceso a los sistemas de protección social. Bueno, realmente no quiero entrar más en el contenido de las jornadas que esto, y que yo creo que ya los ponentes se profundizarán mucho más en estos temas. Sí que me gustaría recordar o nombrar algunos principios básicos que la ONU establece para la atención de los fenómenos migratorios en este momento de pandemia. La ONU dice que uno de estos principios es que la exclusión es costosa a largo plazo y, sin embargo, la inclusión, en cambio, no compensa a todos. Que la respuesta a la pandemia y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes no son excluyentes. Que nadie va a estar seguro hasta que lo estemos todos. Y que las personas migrantes son una parte de la solución también a la pandemia. Han estado y seguirán estando al frente de la atención sanitaria y atención social. Muchas personas migrantes se han ocupado de la atención sanitaria y lo siguen haciendo en la atención social. Hay muchas personas migrantes que participan de los servicios de ayuda a domicilio, que han participado y han sufrido las peores consecuencias de la atención en la residencia. Por lo tanto, ahí están y también van a ser parte de la solución. Quiero también agradecer al equipo del Ayuntamiento de Fonabrada, especialmente a Ana Meli Rosa, por su preparación de la jornada, que yo creo que ha sido magnífica. Contaros un poquito el planteamiento de las jornadas, que es empezar desde una mirada desde Europa, desde cómo está afectando, cómo se trabaja desde las ciudades europeas. Luego una mirada más desde España, desde las consecuencias del coronavirus o de la atención al coronavirus en España. Y luego mostraros un estudio de casos, que yo creo que nos puede ofrecer datos concretos de las consecuencias psicosociales de la población de migrantes en este tiempo. Contaros que la idea es hacer un turno de preguntas muy breve, después de cada intervención, es decir, que haya una o dos preguntas, y quizá luego dejar un turno de palabras un poco más extenso al final de todos. Y bueno, pues nada, empezamos si queréis con esta mirada local desde las ciudades europeas. Vamos a contar con, bueno, tenemos la suerte de contar con Ivana D'Alessandro. Ivana D'Alessandro es jurista y especializada en derechos de las personas migrantes y refugiadas por la Universidad Federico II de Nápoles y la Universidad Carlos III de Madrid. Se incorporó al Consejo de Europa en 2014, trabajó en la División de Migraciones, la División de Personas Gitanas, el Convenio de Berna y el Departamento de Lucha contra la Discriminación. En la actualidad, desde la Jefa de Unidades de Ciudades Interculturales y secretaria del Grupo de Trabajo sobre Integración Intercultural, el primer órgano realmente especializado multinivel del Consejo de Europa en el ámbito de la integración de las personas migrantes. Comentar, como decíamos antes, que Fuenlabrada pertenece a estas redes de ciudades interculturales desde 2011. Y bueno, nada, por último decir que, nada, que gente como Ivana hace que las instituciones internacionales bajen a la realidad y les pongan al my corazón. Nada, y os dejo con Ivana con esta idea de hablarnos sobre los retos que enfrentan los miembros del programa de actividades interculturales en todo el mundo y de las soluciones que han compartido. Muchísimas gracias, Álvaro, y muchísimas gracias por la invitación. Creo que como todos y todas ya lo han dicho en la chat, estoy muy ilusionada de estar ahí. Aunque sí, cuento los días para que nos podamos ver de nuevo en presencial. Tengo muy buenos recuerdos de mi última visita a Fuenlabrada y quiero agradecer al ayuntamiento, al servicio de policía local y compartir todos los elogios que Jaume ha hecho antes, porque sí es verdad que la ciudad es un ejemplo a nivel europeo en muchos aspectos de gestión positiva de la diversidad. Tengo que decir que cuando el ayuntamiento me contactó para intervenir en estas jornadas, en realidad me pregunté si yo era la persona más adecuada para hablar de aquellos y aquellas que en realidad se enfrentan a la pandemia sobre el terreno, todos los días, con muchos esfuerzos, garantizando que la ciudadanía esté protegida desde el punto de vista de la salud pública, pero también que pueda seguir disfrutando de algún tipo de interacción social positiva y más importante de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la igualdad de trato sin discriminación. Así que hoy lo que en realidad voy a compartir, espero que lo consideren como un pequeño homenaje al trabajo de esas ciudades, que son las ciudades que nos ayudan a dar forma al programa Ciudades Interculturales desde hace 12 años. Y al final sí llegué a la conclusión que si puedo ser un poco su portavoz hoy es porque hemos estado presentes cuando nos han necesitado y les hemos acompañado en esa lucha contra la emergencia. Por supuesto, lo hemos hecho desempeñando el papel que nos corresponde como Consejo de Europa, como guardianes de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho, y por lo tanto mi intervención tendrá ese enfoque desde el prisma de la inclusión de las personas migrantes que se fundamenta en la interculturalidad y en sus principios fundamentales que son la igualdad, la ventaja de la diversidad y la interacción positiva. Aparte de la amenaza inmediata para la salud que supone la pandemia, aparte de la urgencia, de la emergencia, que nunca es buena la urgencia, la situación también mostró inmediatamente, como ha dicho Jaume también, un impacto negativo a largo plazo, y yo diría ya incluso a corto plazo, en las estructuras sociales, económicas e institucionales que fundamentan nuestras sociedades. Sin embargo, si me permiten un poco de provocación, nada de lo que hablamos hoy es nuevo, todo estaba allí y ya lo sabíamos. Está claro que si permitimos la fragmentación de la sociedad al día a día, si toleramos la brecha social y la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos colectivos, esas brechas no podrán que agrandarse frente a cambios repentinos como los que conllevan las crisis, sean de cualquier naturaleza. Por lo tanto, a mí me gustaría no limitarme a discutir el impacto de la pandemia sobre la población migrante. Me gustaría compartir las soluciones, las medidas que se han adoptado por las ciudades, porque muchas de ellas, a mi manera de ver, deberían ser sustentadas y espero que sirvan de inspiración y que discutamos más bien de eso, de cuáles son las prácticas que deberíamos integrar a nuestra manera de actuar, de hacer política y de construir la sociedad. Con ese mismo fin, ya en abril de 2020, convocamos a nuestras ciudades a una reunión virtual. Pensamos en aquel entonces que iba a ser la única reunión virtual y llevamos un año trabajando así para recolectar los retos y compartir las mejores iniciativas con el fin de inspirarnos y apoyarnos mutuamente. Los retos son muchos y son muy parecidos en toda Europa, empezando por el aumento de las desigualdades sociales con impacto negativo desproporcionado en los grupos más vulnerables. Las personas y los grupos y los territorios que ya tenían vulnerabilidades antes de la COVID han visto empoderar su situación socioeconómica desde muchos puntos de vista. Y dentro del grupo de las personas migrantes, las personas sin papeles son las que se han enfrentado a una vulnerabilidad aún mayor precisamente por su invisibilidad. Además, muchas ciudades se dieron cuenta de que no toda la ciudadanía tenía acceso a una información clara, transparente y comprensible, ni a un alojamiento digno, ni acceso adecuado a los servicios de salud. Algunas ciudades incluso descubrieron que sus comunidades de personas migrantes no hablan el idioma local, a pesar de estar asentadas desde hace tiempo. Y eso es debido a una segregación de la que también han tomado cuenta, diría yo, gracias a la pandemia. Y muchos individuos y grupos no estaban equipados para trasladar sus vidas desde lo real a lo virtual. La brecha de la igualdad estaba allí, antes de la crisis. La crisis lo único que hizo fue hacerla más evidente. Entonces, reflexionamos sobre cómo abordar los retos relacionados con la igualdad y tengo que decir que las ciudades de nuestro programa han dado una respuesta bastante amplia y como ya dije, algunas de esas iniciativas deberían sin duda mantenerse. Por ejemplo, la ciudad de Montreal, en Canadá, en colaboración con la sociedad civil, abrió un fondo especial de emergencia para atender a la población más aislada y vulnerable de la ciudad, ofreciendo servicios que van desde ayuda básica, como alimentos y productos de higiene, hasta servicios de derivación, alojamiento para personas sin hogar y apoyo psicológico. En Londres, el distrito de Lewisham ha puesto en marcha un plan similar con enfoque específico a los grupos vulnerables. Y Leeds, en Reino Unido también, lo ha dirigido específicamente a las personas solicitantes asilo o refugiada. Y Oslo ha tenido un enfoque muy importante sobre las personas sin papeles. Y eso va, como es un poco la tradición de la ciudad, llevan abordando este tema desde hace ya cierto número de años. Y me parece importante recordar que aunque desde el punto de vista legal nos sostenemos a no contar con esas personas, las ciudades sí saben que están allí. Yohannina, en Grecia, creó una línea telefónica de ayuda y por primera vez multilingüe para proporcionar apoyo psicológico a los grupos vulnerables y también movilizó a la comunidad para que señalara las situaciones de vulnerabilidad desconocidas por el ayuntamiento y para proporcionar apoyo puerta a puerta. Otras ciudades han ido más lejos y han extendido o flexibilizado el marco de aplicación de sus normas. Y eso es el caso de Ginebra, en Suiza, que ha alargado el alcance de sus servicios sociales para poder prestar ayuda y asistencia a las personas sin papeles. Barcelona ha agilizado la entrega de los permisos de residencia y de trabajo pendientes y ha puesto en marcha una renovación automática de las autorizaciones necesarias. Leeds, de nuevo en Reunido, ha garantizado que todas las personas solicitantes de asilo en situación de indigencia se pudieran instalar en alojamientos dignos con acceso a los servicios esenciales, incluidos desde el punto de vista sanitario. Cartagena, también en España, ha trabajado a la detección de unidades familiares de personas sin papeles con el fin de proporcionarles asistencia y asesoramiento específicos y ha llevado a cabo la verificación de la cobertura sanitaria de las personas inmigrantes cuyos permisos de residencia expiraron durante el estado de alarma. Y yo me pregunto, ¿y por qué no podemos hacer esto de manera más regular? Incluido a nivel estatal, muchos organismos del Consejo de Europa han elogiado públicamente a Portugal y hay compañeros de Portugal hoy por haber garantizado a todas las personas migrantes y solicitantes de asilo con solicitud de permiso de residencia pendientes con el fin de asegurarles el acceso a la seguridad social, a los subsidios de desempleo y a la asistencia sanitaria gratuita. También hay ciudades que tomaron, o países o regiones, que tomaron medidas para abordar los retos específicos de las minorías. Voy a citar solo algunos que me parecen más relevantes. Suiza pidió a todos los cantones y los municipios que abrieran lugares de estacionamiento adicionales en los aparcamientos de los centros deportivos para las personas gitanas con estilo de vida nómada y los auriculares que no son ubicados en el país. Y cliff mega bill, el Ivana, ¿verdad? Creo que nos afecta a todos. Sí, creo que se ha ido. Vamos a esperar un momentito a ver si consigue volverse a meter en la reunión y que le funcione su audio. Y bueno, si no, iríamos adelantando, ¿vale, Albert? Y seguiríamos contigo. Está intentando volver a entrar. Le damos un momento a ver si... Por favor, qué mal. Ya ves que nos tenemos que ver en persona. ¿Qué no puede ser? No pasa nada, Ivana, ya está. Ha sido un momentito de nervios, pero ya está. A ver, ¿desde cuándo me fui? Porque a mí me decía que todo bien, pero veo que Rosa me ha dicho que no se me oía. Sí, nada, ¿no? Ha sido para el minuto, vamos. Vale, perdón. No sé si ya os conté de las medidas de Suiza para las personas gitanas con estilo de vida nómada. Estaba diciendo que han trabajado para mejorar las condiciones de estacionamiento, que me parece se trata de situaciones básicas y que no hace falta que estemos frente a una emergencia para tomar en cuenta unas necesidades de una parte de la población que estaban conocidas ya antes de la pandemia. En el mismo sentido, mi región, estoy muy orgullosa de ello, dio un paso muy valiente en Italia a la región Campania para hacer frente a la extrema vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes en la agricultura, que en su mayoría trabajan, algunos dirían, en la economía informal, yo diría, en condiciones de explotación. Hay que tener en cuenta que la ampliación de las normas sobre las prestaciones de desempleo que muchos estados han adoptado frente a la crisis, se han centrado mayoritariamente en la protección de las personas que trabajan con contratos de trabajo tradicionales y estables, mientras que las personas que trabajan con contratos de corta duración a tiempo parcial, los trabajadores y muchas son trabajadoras, autónomos, y los trabajadores de la economía informal se han quedado al margen de esta protección. Bueno, pues la región campaña creó una financiación especial para la comunidad africana en los asentamientos informales con unos 4 millones de euros y tengo que decir que se trata de una de las regiones más pobres de Italia, destinados a apoyar económicamente el arreglo de edificio para alojamiento temporal, la compra de servicios de transporte para apoyar la movilidad segura, servicios de mediación y apoyo psicológico, campañas de comunicación e información para aumentar la conciencia de los riesgos de la pandemia, intervenciones para garantizar los servicios médicos de enfermería y la compra de kits de higiene. Cuando digo que ha sido un paso valiente es porque han tomado en cuenta a todos los aspectos de vulnerabilidad y lo han hecho de manera específica para una comunidad en particular reconociendo que ésta se encontraba en una situación de desventaja mucho mayor respecto al resto de la población. Otra cuestión en relación con la igualdad es el acceso a la información en un idioma que se pueda entender. Oslo es una de las muchas ciudades que procedió inmediatamente a la traducción y difusión de la información relacionadas con las medidas sanitarias, pero fueron más allá. Para llegar a las comunidades de personas inmigrantes se asociaron con las mezquitas y con pequeñas y medianas empresas dirigidas por personas migrantes y adoptaron medidas especiales también para llegar a la comunidad gitana y a las personas sin papeles. El vicealcalde para la diversidad que es musulmán el mismo tuvo un exitazo de las redes sociales con un vídeo con cinco recomendaciones sobre los comportamientos a seguir durante el Ramadán. El gobierno de Victoria en Australia también parte de la red Ciudades Interculturales nos envió casi inmediatamente sus medidas sanitarias que al fin y al cabo eran las de la Organización Mundial de la Salud traducidas en 44 idiomas de tal manera que pudimos compartirlas con la red e incluso con la Organización Internacional de Migraciones la IOM que completó la colección con otros 28 idiomas y de nuevo me pregunto ¿por qué traducimos medidas sanitarias y no otra información fundamental para la inclusión? Se ha tratado de un pequeño paso pero muy importante en este caso porque muchas ciudades no sé si ha sido el caso para ustedes también pero muchas ciudades nos alertaron del hecho de que las comunidades de personas migrantes ante la falta de información multilingüe en sus países de residencia buscaban información a través de sus países de origen lo que no es óptimo porque la pandemia no se ha no se ha extendido de la misma forma en todas partes entonces Jaume ya lo ha dicho un poco pero creo que la pandemia puso de manifiesto la necesidad de implicar a las personas migrantes en la prevención y en la gestión de las emergencias y también los beneficios de la inclusión en este ámbito también hubo ciudades que hicieron prueba de creatividad y la ciudad de Bradford activó una furgoneta interactiva que circuló por varias zonas de la ciudad compartiendo información sobre el virus en diferentes idiomas registrando también el número de interacciones con la furgoneta para poder medir su alcance y de nuevo si si esta herramienta ha sido eficaz ¿por qué no extender su uso al día a día? Bradford también ofreció enseñanza gratuita en línea de las lenguas habladas en la ciudad y esa experiencia me gusta mucho subrayar que han incluido las lenguas maternas de las personas migrantes haciendo de la emergencia una oportunidad para dar a conocer la ventaja de la diversidad dentro de la ciudad en relación en relación con la educación en Londres ha facilitado a los niños refugiados recién llegados el acceso a ordenadores portátiles y a clases adicionales para paliar el impacto de la COVID sobre su educación muchísimas ciudades han trabajado en la educación a distancia sin embargo la pandemia también puso de manifiesto la brecha digital que a menudo afecta a la población migrante y en ese sentido una nota positiva me parece interesante compartir el testimonio de Oslo donde la ciudadanía ya estaba capacitada para la interacción digital antes de la pandemia y su preparación frente a la emergencia ha sido un indicador para los políticos de que las medidas y los esfuerzos dedicados al empoderamiento y a la alfabetización digital de la comunidad en los últimos años han contribuido a equipar mejor a la sociedad para responder a este tipo de emergencia me parece importante porque a menudo los políticos trabajan sobre el corto plazo y los beneficios de los esfuerzos de inclusión solo se pueden medir a largo plazo y es importante también para los técnicos y técnicas que son ustedes de aprender a aprovechar esas oportunidades para ir para encontrar a los políticos y enseñar porque el esfuerzo de tantos años tiene luego repercusiones positivas a largo plazo y me gustaría dedicar unas últimas palabras a los retos en relación a la diversidad algunos han sido mencionados ya por ejemplo el aumento del racismo de los prejuicios y de las prácticas discriminatorias durante el último año se han cerrado las fronteras en algunos países se han hecho declaraciones públicas por personalidades públicas contra determinadas nacionalidades incluso discursos de odio se han realizado perfiles raciales para controlar la cuarentena y el confinamiento ha aumentado el riesgo de acciones discriminatorias por parte de algunos servicios de policía ha aumentado el riesgo de violencia de género u homo bi transfóbica durante el confinamiento sin embargo el confinamiento también ha desencadenado una fuerte solidaridad entre los vecinos y las vecinas independientemente de las nacionalidades de los permisos de residencia ha fomentado el apoyo intergeneracional el compromiso de los jóvenes para formar parte de la solución el fortalecimiento de las relaciones sociales a través de las herramientas digitales la creatividad la simplificación de las máquinas administrativas y de su burocracia eso por lo menos ha sido el caso en el consejo y esto yo no estoy dispuesta a volver hacia atrás muchos de nuestros miembros se han apoyado en esta solidaridad y han continuado o reforzado el trabajo por ejemplo contra los rumores como ha sido el caso de Bilbao algunos han reforzado la vigilancia contra el racismo como es el caso de Barcelona Barcelona aceleró la investigación de supuestos abusos y violencia racista por parte de la fuerza de seguridad muchos alcaldes establecieron reuniones semanales o mensuales virtuales desafortunadamente para intercambiar con los consejos interculturales con las organizaciones de las comunidades inmigrantes para conocer mejor su situación discutir de sus necesidades planificar juntos ha habido un cambio muy importante en el co-hacer gracias a esa pandemia y de nuevo me pregunto ¿y por qué no seguimos con estas medidas? y esas reuniones también han permitido abordar los retos a que se enfrentan las comunidades migrantes a causa del racismo y a causa de la discriminación pero me parece y voy a usar este ejemplo para terminar lo que quiero compartir es un ejemplo en particular y es el ejemplo del alcalde de Reggio Emilia en Italia que ha estado elogiando públicamente todos los días a todas y cada una de las comunidades que ayudaron a la ciudad a superar una crisis que ha sido especialmente virulenta en esa región de Italia deplorando muchos muertos el alcalde ha compartido en nombre propio a través de todos los canales de comunicación de la ciudad historias de solidaridad y de sentido de pertenencia para que la ciudadanía sienta lo que significa vivir en la que ellos llaman la ciudad de los pueblos ha sido como rellenar de sentido esta definición con la que Reggio Emilia quiere se le identifique son declaraciones y actos simbólicos no se trata de acción en el terreno pero tan tan importantes y fundamentales para construir sociedades abiertas inclusivas y pacíficas y los técnicos y las técnicas están en el terreno pero si los políticos no bajan no bajan ellos también al terreno al diálogo con los ciudadanos su acción está limitada por eso he querido enfatizar en ese ejemplo entonces me gustaría dejaros con una pregunta ¿qué podemos aprender de todo eso? Hablando voy a compartir una última anécdota personal hablando con mi hija que tenía 11 años al principio de la pandemia sobre qué sentido tiene todo eso y por qué todo eso pasa para mí el sentido se lo podemos dar solo nosotros según la actitud que decidamos adoptar y según lo que decidamos aprender de eso y la manera en la que se recuerde en los libros de historia esta época va a depender muchísimo de la manera en la que nosotros y nosotras respondamos a los retos que supone para todos y todas y bueno yo confío que estaremos a la altura creo que hay que utilizar encontrar siempre la manera de hacer de las de los puntos débiles una oportunidad para salir más fuertes me parece que se nos abre realmente la oportunidad de realizar un cambio importante y me parece que hay materia para reflexionar de forma muy seria a qué tipo de sociedades queremos para el futuro y yo diría para el presente muchísimas gracias y me quedo en la espera de preguntas muchas gracias Ivana mirar les decía al principio que íbamos a abrir un turno de preguntas para cada ponente breve y que luego abriríamos uno más amplio al final pero bueno Ivana desgraciadamente no nos puede acompañar durante toda la jornada así que bueno pues nada que todo el mundo que tenga preguntas que no se las guarde y que las diga en este momento que os parece quien quiera pedir la palabra que la pida por el chat y vamos dando paso no hay nadie por el momento bueno nada pues nada muchas muchas gracias Ivana de la que cuesta siempre en estos formatos romper romper el hielo lo presencial seguro aparece mucho más la participación pero bueno bueno pues nada eso reitero el agradecimiento Ivana y bueno pues encantados de tu participación bueno pues nada seguimos con seguimos con con la jornada ahora os decía antes que ahora partíamos de partíamos de una mirada más europea o más de desde experiencias de diferentes ciudades del mundo a tener una mirada más desde España vamos a contar con una presentación que se centra en los principales impactos que la situación sanitaria social económica generada por la COVID ha tenido en la población migrante en España analizaremos las consecuencias en la economía y el empleo de la población de las personas migrantes así como en el estado de la salud la participación social y la garantía de derechos y convivencia mismo presentaremos algunas recomendaciones para una mejor gestión profesional de los desafíos que abre esta nueva realidad en el campo de la inclusión y la convivencia en la diversidad vamos a contar con con Álvaro Mora Álvaro Mora Castro es pertenece trabaja en el instituto de derechos humanos de la universidad de Valencia es doctor en sociología sociólogo y trabajador social ha trabajado en diferentes organizaciones no gubernamentales y entidades públicas destacando la labor ejercida como coordinador del centro de atención sociosanitaria a inmigrantes de médicos del mundo de la comunidad valenciana y como responsable de la escuela de ciudadanía intercultural de la fundación CEIMIGRA actualmente es profesor del departamento de sociología y antropología social investigador del instituto de derechos humanos de la universidad de Valencia además es miembro del equipo de investigación del proyecto IMAS de Masí racismo y discriminación los derechos humanos bajo amenaza siendo su línea de investigación aquellas que giran en torno a las políticas de integración la convivencia intercultural la xenofobia y la garantía de los derechos humanos en contextos multiculturales pues nada os dejo con Alberto muchas gracias Álvaro Rosa María al ayuntamiento de Juan Labrada por haberme invitado a compartir esta jornada que parece especialmente procedente en los tiempos que corren y con lo poco que hemos tenido las pocas posibilidades que hemos tenido de hablar y de pensar sobre estas cuestiones después del primer impacto que nos ha dejado bastante noqueados de la pandemia pues poder tener un espacio donde hablar con las dificultades que entraña esto de la comunicación virtual con personas que trabajan día a día en este campo pues creo que es fundamental y una muestra de eso pues es la gran respuesta que ha tenido la jornada y por la que también creo que todos estamos muy satisfechos y os queremos felicitar yo bueno pues como decía también un poco Ivana no he estado trabajando específicamente en algún estudio de carácter empírico que haya podido ofrecer datos que nos permitan hablar o explicar hoy algunas cuestiones claras y objetivas respecto a cuáles han sido los efectos de la pandemia en la población inmigrante hay algunos estudios ya algunos datos ya algunos datos que podemos relacionar aunque no sea con una relación de causa efecto a la cuestión de la pandemia y los mencionaré durante mi intervención y algunas reflexiones que podemos hacernos aunque no tengamos aún los datos suficientes para quizá corroborar todas y cada una de ellas para mí también ha sido fue un placer conocer un poco el programa que se había armado desde aquí yo creo que toda la gente que trabajamos en este campo pero bueno yo particularmente en los últimos años que trabajo cuestiones relacionadas con la interculturalidad siempre queda la esperanza de poder hablar aparte de nuestros constructos teóricos sobre la interculturalidad y sobre los beneficios que nos puede aportar tenemos la posibilidad de hablar de un proyecto políticamente sostenido armado en 142 ciudades en este momento en Europa y en otras ciudades que no están en Europa que es el proyecto de Intercultural Cities y yo creo que poder compartir aquí el programa con Ivana ver conectados por aquí también a otros compañeros y compañeras a Gemma Piñol la gente que está trabajando con la RECI pues la verdad es que la RECI y en España y la red Intercultural Cities en el Consejo de Europa nos ofrece sobre todo yo creo aparte de todo lo que se está haciendo en las ciudades y que Ivana nos ha explicado y he seguido con mucho interés nos ofrece también la esperanza de que es posible construir políticas interculturales de verdad coordinadas comprometidas con un diseño técnico impecable en el que se miden los efectos de esas políticas se comparan las ciudades existe este índice que nos permite ver las ciudades en qué ámbitos tienen que mejorar en cuáles no es imposible pertenecer a esta red sin tener un compromiso sostenido con los valores propios de una interculturalidad bien comprendida y una interculturalidad de verdad no folclórica sino que además se basa como decía Ivana en los principios de igualdad diversidad de interacción positiva y bueno pues yo creo que es una red que tenemos mucha suerte de tener y que nos ofrece además de muchos efectos positivos una esperanza de que es posible trabajar en ese en ese campo a pesar de los tiempos que corren y me gustaría empezar también con una reflexión respecto a esos tiempos que corren creo que conecta muy bien con algunas cosas o con el inicio de la intervención de Ivana de Alessandro yo también pensaba y es lo primero que anoté en mis planteamientos para la sesión de hoy que en realidad el virus el coronavirus pues es un elemento también lo señalaba Jaume que por cierto estoy encantado también de saludar hace mucho tiempo que no le veo creo que fue en Castellón en mi ciudad natal donde coincidimos hace ya varios años no es tanto los efectos del coronavirus como la situación de tremenda desigualdad que ya teníamos antes y que esta situación no ha venido más que a exacerbar yo creo que probablemente cuando hablamos de los impactos del coronavirus en la población migrante lo más importante es que esos impactos no se olvide sé que nosotros no lo hacemos pero yo pienso que la sociedad en general probablemente sí que lo hace con frecuencia no se olvide que esos impactos no tienen nada que ver con cuestiones culturales no estamos hablando de la diversidad cultural es cierto que hay cuestiones derivadas pues por ejemplo y creo que Ivana lo ha dejado muy claro con las posibilidades de comunicarse de conocer bien la lengua del lugar en el que te encuentras pero al final si los impactos son especialmente nocivos en la población migrante no tiene nada que ver con la cultura tiene que ver con la estructura tiene que ver con una estructura social que conduce a las personas migradas a una situación de inferioridad buscada y planificada yo esto lo hemos trabajado en muchos de nuestros textos es decir y desde una perspectiva de derechos fundamentales luego intentaré explicar alguna cuestión si me da tiempo pero al final la exclusión de la población migrante se produce porque existen una serie de políticas una serie de regulaciones en nuestros estados que no solamente no luchan contra ella sino que la hacen posible y en ese sentido yo creo que si mezclamos esta realidad esa realidad de exclusión estructural con la realidad del otro virus que a mí particularmente me preocupa mucho más en este campo que el virus el COVID-19 que es el virus de la ultra xenofobia institucionalizada esto que también es bastante reciente porque llevamos en algunos países de Europa no es tan reciente pero por ejemplo aquí en España nos creíamos a salvo de las fuerzas ultras violentas y que basan en el discurso de odio prácticamente todo su relato político nos creíamos a salvo hasta hace 5 o 6 años pero ahora tenemos 52 personas sentadas en nuestro congreso de los diputados que un día sí y el otro también se dedican entre otras cuestiones que tienen que ver también directa o indirectamente con esta a criminalizar a las personas migrantes a criminalizar a las mujeres que quieren tener y aspiran a tener los mismos derechos que los hombres a los hombres que aspiramos a vivir en una sociedad igualitaria a las personas con orientaciones sexuales no heteronormativas etcétera y ese virus de la xenofobia institucionalizada que se ha convertido en altamente rentable creo que es el principal problema que tenemos y que conecta obviamente con las conclusiones los efectos negativos que la pandemia está teniendo para la convivencia y para las personas migradas y sus perspectivas de bienestar ese creo que es el virus fundamental y creo que si no tuviéramos el magma del odio institucionalizado cada vez más normalizado en nuestras sociedades todas las consecuencias negativas por ejemplo que ahora trataré de denunciar respecto al coronavirus pues serían menores porque esas condiciones estructurales de desigualdad no serían las mismas yo creo que partimos de un hecho y conectaré con esto al final de la intervención que es que lo que se ha hecho políticamente rentable no es trabajar en este campo por la inclusión y por la garantía de derechos de las personas migradas esto que ha hecho y nos contaba Iván el alcalde de la región de Recio Emilia esto mucha gente a lo mejor muchos alcaldes o alcaldesas querrían hacerlo pero yo he entrevistado a muchos de ellos con ganas de trabajar en este campo que nos han dicho mirad nosotros haremos políticas de integración pero las haremos sin que se note sin que la gente lo sepa porque se ha asumido que lo que vende políticamente es el discurso del enfrentamiento de la criminalización de la estigmatización del otro y no el discurso de la inclusión que se ha equiparado en nuestra sociedad a un discurso de darle los derechos a los inmigrantes para que nos los quiten a los que realmente los merecemos que somos los autóctonos de acá creo que ese es un punto de partida que para mí al menos cuando pensaba estos días en qué compartir con vosotras y con vosotros me parecía fundamental el coronavirus hay pocos datos aún sobre los efectos reales pero que tiene que ver directamente la incidencia en la población migrada con una condición de desigualdad yo creo que es fundamental está clarísimo en algunos estudios que yo he repasado sobre todo fuera de España por ejemplo en julio del 2020 no iré citando autores por esto de la versión virtual pero bueno en cualquier caso tengo todas las referencias y las podría facilitar después por correo si queréis tenemos poco tiempo entonces iré directamente comentar los datos en Estados Unidos por ejemplo se vio este verano que las personas negras tenían 3,6 probabilidades más de fallecer por COVID que la población blanca 3,6 veces más de probabilidad de fallecer en Reino Unido la tasa de diagnósticos entre lo que aquí en España nos suena seguramente bastante raro pero allí se utiliza este concepto en ocasiones la tasa de diagnósticos en los grupos étnicos negros era de más del doble que en la población blanca 486 mujeres y 649 hombres por cada 100.000 habitantes si hablábamos de población migrada cuando en la población no migrada o no perteneciente mejor dicho a grupos étnicos negros esa proporción bajaba de 486 mujeres a 220 y de 649 hombres a 224 lo que anuncia claramente como el nivel de contagio había sido o está siendo mucho mayor allí la propia población por ejemplo la población bangladesí en Reino Unido su tasa de riesgo de fallecimiento duplica a la de la población británica las personas nacidas en banglades tienen el doble de probabilidades de morir por COVID que las personas nacidas en Reino Unido y esto creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre todas estas cuestiones relacionadas con determinantes sociales de la salud que tienen que ver con la desigualdad en España no tenemos datos desagregados a nivel global que nos permitan hablar de estas cuestiones pero si tenemos algunos datos por ejemplo en algunas comunidades autónomas en la Comunidad de Madrid en octubre del 2020 se reportó que un 37% de los casos que se habían declarado desde el inicio de la pandemia hasta ese mes de octubre del 2020 el 37% de los casos eran de personas nacidas fuera de España cuando ese porcentaje en la Comunidad de Madrid es de un 21% correspondería que el 21% de las personas contagiadas fueran extranjeras o de origen extranjero no el 37% casi el doble de lo que correspondería y esto nos anuncia claramente pues como la incidencia en términos numéricos y luego veremos en otros términos está siendo mayor derivado claramente de esa condición estructural de desigualdad en los distritos sur por ejemplo de la ciudad de Madrid donde se han dado algunos casos y donde tenemos un ejemplo claro de como algunos responsables o irresponsables políticos pueden llamar a la confusión a la población utilizando pues el sentimiento latente en cada uno de nosotros a favor de la discriminación cuando la alcaldesa de Madrid nos explicaba a los españoles que esas altas incidencias en los distritos sur de Madrid se debían a los estilos de vida de las personas inmigrantes los estilos de vida de las personas inmigrantes son los estilos de vida en buena parte de las personas de las clases populares los estilos de vida de la gente que no puede pagarse un seguro médico privado y que tiene que hacerse toda la lista de espera para los estilos de vida de la gente que trabaja por ejemplo interna y que trabaja de lunes a sábado y ahora a veces de lunes a domingo porque las familias tienen miedo de que salgan de casa y luego vuelvan y puedan contraer la enfermedad los padres a los que están cuidando esos son los estilos de vida de la población inmigrante los estilos de vida de la gente en situación precaria creo que ya Humedana Spahn en su intervención lo dejaba también muy claro y también Álvaro menciona esto y también Ivana esa condición de desigualdad que muchas personas no quieren reconocer y que la disfrazan pues como en estas declaraciones tan desafortunadas con esta cuestión de los estilos de vida las formas de vida culturales la cultura de los migrantes que sería lo que estaría haciendo que tuvieran un índice más alto si hablamos de la situación de la población inmigrante en España en concreto que era un poco lo que se metería a mí y los efectos del COVID yo he querido aunque solamente voy a ofrecer algunas pinceladas dividirlo en cuatro en cuatro dimensiones una primera sería la de representaciones sociales representaciones sociales y convivencia una segunda sería la del ámbito de los derechos una tercera la relacionada con las condiciones de trabajo y una cuarta la relacionada con las condiciones de vida y de salud bueno yo he tratado de analizar o recoger algunos datos y plantear algunas reflexiones y confiar en que después podamos tener a pesar de este formato tan impersonal la ocasión de debatir o de pensar juntos y juntas sobre algunas de ellas el principal problema probablemente de todo esto y de esa desigualdad estructural que es la que marca esa diferencial ese diferencial efecto de la pandemia ante la población que vive en España y que tiene orígenes diversos tiene que ver yo creo con esa configuración del migrante como amenaza con esa identificación de la persona que algún día vino de fuera o cuyos padres vinieron alguna vez de fuera como alguien perpetuamente diferente a nosotros y deslegitimado para aspirar a un estatuto de igualdad de derechos como el que nos asiste por ejemplo a la población española nacional de origen porque los nacionalizados y nacionalizadas continúan siendo vistos muchas veces y vistas como no tan legítimas como el resto Bauman nos hablaba de un proceso que yo creo que es muy interesante para analizar estas cuestiones que es el proceso que él denominó en uno de sus últimos libros probablemente el último extraños llamando a la puerta el proceso de adiaforización él habla y otros autores también de las fronteras morales con María José Aguilar por ejemplo habla Bauman a partir de este concepto de cómo hemos construido sociedades en las cuales lo que pasa a las personas que tienen o aparentan tener origen extranjero y que han sido tipificadas como otras lo que pueda acontecerles a ellas en términos por ejemplo de violencia en términos de exclusión en términos de negación de derechos está desprovisto del juicio moral del resto de la ciudadanía no valoramos si las acciones que afectan negativamente a personas que han sido previamente deshumanizadas como las personas migrantes son justas o injustas si esas acciones son legítimas o ilegítimas y podemos tener por ejemplo podemos vivir aquí en España con toda tranquilidad la mayor parte de la población seguramente hoy miércoles sin ni siquiera saber que el domingo pasado hace tres días una niña de dos años Nabody murió en una patera tratando de llegar a Canarias y nadie se entera prácticamente de esto de vez en cuando tuvimos la fotografía de Aylan Kurdi esto sí se vio pero esta normalización de la violencia extrema forma parte de todo el sustrato que lleva después a que la población migrante viva en una condición de inferioridad algunos autores como María José Aguilar que la citaba hace un momento Daniel Gurásky también desde Canarias están trabajando mucho estas cuestiones allá hablan de cómo está avanzando lo que algunos autores han denominado y hay un poco de discusión sobre si es el concepto o el adjetivo más correcto el racismo democrático entre comillas ese crecimiento exponencial de un racismo que se presenta a sí mismo como salvación de los derechos sin ese racismo esos derechos no podrían persistir obviamente de los derechos de las poblaciones originarias de los países en los cuales este tipo de discursos cala es un discurso que habla de que es necesario por ejemplo esta necropolítica esta forma de controlar las fronteras para garantizar los derechos los derechos a la seguridad los derechos a la libertad por ejemplo en nuestro caso de las personas que vivimos en España y por eso tenemos que regular las migraciones aunque eso implique centenares de muertos cada año y por eso tenemos que blindar determinados servicios aunque eso implique que haya centenares de miles de personas que no los puedan utilizar en nuestro país el racismo democrático es un racismo elegante es un racismo en España la verdad es que el racismo institucional no es demasiado elegante tampoco porque además tiene antecedentes en fin para quien no los conozca en nuestra extrema derecha tiene unos antecedentes poco elegantes no es la extrema derecha por ejemplo de algunos países como Dinamarca donde ese racismo democrático está clarísimo es un racismo que se presenta como civilizado como avanzado como algo que hay que hacer simplemente para garantizar el estado de bienestar no podemos ofrecer derechos a las personas venidas de fuera porque entonces el estado de bienestar se hundirá para los que ya estábamos aquí este tipo de cuestiones creo que están avanzando de manera bastante intensa en estos últimos en estos últimos años y esto está afectando también a la convivencia porque la gente no tiene una buena predisposición a relacionarse con ese otro que no es otra cosa que una amenaza y sobre todo cuando en cuestiones relacionadas con becas de comedor con prestaciones sociales obligamos a la gente que se encuentra en necesidad de tener ese tipo de prestaciones a competir entre ellas porque los estados no invierten lo suficiente sí que queremos que la gente venga antes se nombraba sí que queremos y sabemos que los trabajadores y trabajadoras esenciales que han estado sometidas a los riesgos más grandes durante las épocas de confinamiento han sido personas migradas esto ha tenido cierta visibilidad hemos visto que recogían la fruta que nos traían las cosas a casa que cuidaban a nuestras personas mayores y que lo hacían muchas veces arriesgando su propia salud mientras nosotros permanecíamos confinados en casa sin exponernos al virus y aunque esto es así es cierto que esa normalización de la exclusión está haciendo que la convivencia también se resienta porque no consideramos que las personas que están en nuestros barrios tengan el mismo derecho a estar y el derecho a estar en igualdad de condiciones con nosotros que somos dijéramos los legítimos pobladores del lugar creo que esto es un elemento fundamental en este momento y yo no sé creo que tampoco lo sabemos de momento si el coronavirus como tal y todo lo que está trayendo como consecuencias sociales va a contribuir o no a ese resentimiento de la convivencia pero en la medida en la cual no trabajemos como se decía antes también en una mejor perspectiva de inclusión para las personas que viven entre nosotros y que en algún momento vinieron ellos o sus antecesores de fuera pues esto seguramente lo veremos complicarse bastante en el campo de los derechos que era el segundo el segundo ámbito en el que quería detenerme también se han hecho ya referencias es claro aquí en España tenemos una situación de desigualdad formal con respecto a las personas que no son nacionales españolas las personas venidas de fuera que tienen autorizaciones de residencia incluso permanentes la mayor parte de ellas como sabe la mayoría de la gente y sobre todo la gente que trabaja en España no tienen derecho ni siquiera a cuestiones tan fundamentales en una democracia como es el derecho a la elección de su alcalde o alcaldesa empezando por ahí eso es un ejemplo de desigualdad formal y jurídicamente establecida tenemos también la situación de las personas en situación administrativa irregular que ni siquiera tienen la tranquilidad de poder deambular por las calles con cierta seguridad porque pueden ser sometidos a una identificación a una multa a un expediente de expulsión o incluso al internamiento en un centro de internamiento propio se llaman así centros de internamiento en España como sabéis que han sido denunciados por muchas entidades humanitarias y entidades de derechos humanos por sus condiciones nefastas de habitabilidad sobre todo en algunos de ellos claro en España por ejemplo algunos datos que creo que son fundamentales y que necesitamos tener una nueva edición de los mismos porque los últimos del CIS de la encuesta de actitudes hacia la inmigración datan del año 2017 pero nos encienden algunas alertas que pueden ser especialmente preocupantes en este momento el 40% de la población española defiende la prioridad en el acceso al sistema sanitario por parte de los españoles antes que los extranjeros es decir el 40% cree que primero tienen que ser asistidos en la sanidad pública aquellos que son nacionales españoles y luego las personas extranjeras y el 53% piensa lo mismo en el acceso al mercado de trabajo el criterio de preferencia nacional no es otra cosa que un reclamo de desigualdad por parte de la ciudadanía en este caso si vemos las encuestas de opinión que se basan sobre todo en percepciones y por ejemplo el ayuntamiento de Fuenlabrada ha estado viendo es uno de los ayuntamientos que se han comprometido desde hace muchos años con estas cuestiones relacionadas con las estrategias antirrumores que permiten desmentir datos como que los extranjeros abusan de la sanidad pública el 51% de la población española cree que los inmigrantes abusan de la sanidad pública contra todo dato no existe ningún tipo de dato que avale esta cuestión más bien el uso es menor que entre la población autóctona y el 41% cree que el hecho de que atendamos a la población migrante en los servicios sanitarios hace que disminuya la calidad de los mismos con esta forma de concebir la presencia y el impacto de la inmigración pues es lógico pensar que la gente reclamará un estatuto de superioridad en el acceso a sus servicios y una exclusión al menos de parte de la población inmigrante y también por lo que refiere al derecho a la libertad cultural y religiosa cuando vemos por ejemplo que el 45% de los españoles según esta misma encuesta considera que los inmigrantes deberían mantener solo las pautas culturales que no molesten a los españoles el 45% esta es la mejor encuesta que tenemos periódicamente en España sobre actitudes hacia la inmigración es cierto por no ser tan poco injusto que otro 45% considera que es importante que las personas venidas de fuera aprendan las costumbres más habituales aquí pero también que conserven las propias o sea que se divide dijéramos 45-45 pero no deja de ser sintomático que el 45% crea que la gente que está aquí que vino de fuera tiene que hacer solo aquello que a los españoles no sabemos muy bien a qué tipo de español no le moleste en situación administrativa irregular tenemos en España casi 600.000 personas es muy difícil de calcular esta cifra y por ejemplo desde por causa se reduce un poco esta cantidad en el último informe que presentaron hace unos meses a entre 390.000 y 470.000 pero esto es una cifra enorme de personas que viven en un limbo jurídico y que ni tienen acceso a determinadas prestaciones como en este caso el ingreso mínimo vital ni tienen acceso a prestaciones por desempleo antes hablaba Ivana también de la importancia de este tipo de prestaciones en el momento en el que vivimos ni tienen garantizadas unas condiciones de trabajo justas hay muchos abusos aquí en España de carácter laboral pero también incluso de carácter sexual con trabajadoras migrantes que están haciendo trabajos de cuidados y que están trabajando en casas y que incluso tienen la amenaza latente o explícita de que si denuncian los abusos que están siendo cometidos contra ellas serán denunciadas entre la policía y hay casos también de personas que han ido a denunciar a la policía violencias o haber sido víctimas de violencia sin documentos por ejemplo aquí en Chiribella en un municipio cercano a Valencia que ha sido se les ha encobado una orden de excursión después de ir a denunciar que han sido víctimas de violencia en una comisaría la situación administrativa irregular no se ha abordado con la pandemia como se pudo pensar en un momento que debido pues quizá al gobierno que tenemos en la nación se iba a poder hacer vimos al inicio de la pandemia la importancia de las personas migradas se supo yo creo que desde la sociedad civil aprovechar muy bien esa coyuntura más de 1200 entidades firmaron un manifiesto pidiendo una regularización de las personas migradas en España esto llegó a debatirse en el Congreso el 23 de septiembre a través de una proposición no de ley que fue rechazada por una mayoría de votos y por tanto incluidos los votos del partido mayoritario en el gobierno de la nación en este momento que se niega a efectuar una regularización en España como consecuencia del coronavirus han aprobado algunas medidas específicas positivas para flexibilizar las renovaciones de las autorizaciones de trabajo de residencia para permitir trabajo o facilitar el trabajo y el permiso de trabajo a los menores extranjeros para facilitar la reagrupación familiar en algunos casos con requisitos menos exigentes pero en ningún caso se ha aprobado una medida sustancial que pueda permitir o bien una regularización masiva o bien una regularización significativa o una relajación de los requisitos que se solicitan por ejemplo para el arraigo social es casi imposible conseguir hoy en día en España una oferta de trabajo por un año y a 40 y a tiempo completo y más con un montón de empresas en ERTE que no pueden hacer ofertas de trabajo si tienen trabajadores en ERTE con lo cual la vía del arraigo social si no se flexibiliza va a ser una vía abocada al fracaso durante los próximos meses tenía algunas notas más de este segundo ámbito pero tengo que ir avanzando solamente me gustaría recalcar que desde Save the Children por ejemplo también y desde la misma asociación desde la plataforma por causa se ha hablado hace poco se nos dio el dato de que 147.000 personas menores de 19 años están sin papeles en España estamos hablando de menores de 19 años casi 150.000 personas en este momento con respecto a las condiciones de trabajo sabemos se ha mencionado ya y como tengo que ir rápido no voy a incidir en esto creo que Álvaro lo mencionaba pero también Chaume muy bien como las condiciones de trabajo son especialmente duras en este contexto para la población migrante y simplemente me voy a ir al anuario que presenta cada año la Fundación CIDOR y que este año ha titulado Inmigración en tiempos de COVID-19 ahí tenemos algunos datos que nos ofrece en su capítulo Ramón Maía de cómo ha variado las situaciones respecto a las condiciones de trabajo entre la población extranjera en este momento en esta crisis de COVID-19 entre septiembre del 19 y septiembre del 20 el paro registrado entre los extranjeros creció un 44% más del doble de lo que lo hizo en la población española que había crecido un 20% vemos ahí claramente la especial incidencia del desempleo entre la población migrante en el primer semestre del año 2020 del año pasado la práctica totalidad del incremento del desempleo se produjo entre la población extranjera la especial incidencia en el sector doméstico donde el 42% de sus trabajadores de los trabajadores formales con alta seguridad social claro son extranjeros y extranjeras el 96% de todas las personas que trabajan en este campo afiliadas son mujeres mayoritariamente es un sector femenino el 42% decían personas extranjeras las afiliaciones cayeron entre febrero y septiembre del 2020 un 5% cuando en el resto de sectores la caída fue de un 2,3 vemos de nuevo como la incidencia en este caso en el sector de las empleadas del hogar y de las mujeres que trabajan en cuidado sobre todo mujeres extranjeras es especialmente intenso la tasa de paro que siempre es más alta entre la población extracomunitaria o la población extranjera y especialmente la extracomunitaria que en la española según los últimos datos de la EPA es de un 14,5% en la población española los datos de cuatro trimestres del 2020 y de un 26,6% en la población extranjera casi el doble lo cual incide otra vez en lo mismo que estábamos comentando y si vemos el importe de las prestaciones por desempleo esto también aparece en el informe de Ramón Maía en el informe de CIDOC el importe de las prestaciones por desempleo es para las personas extranjeras de 798 euros al mes mientras que para las personas españolas es de 999 euros las personas que consiguen acceder a la prestación por desempleo que obviamente no son ninguna de las que se encuentran en situación administrativa irregular aunque trabajen aunque pierdan el empleo cobran bastante menos que la población española si hablamos de las condiciones de vida y salud tengo ya muy poco tiempo antes de que me aviséis desde la organización voy a tratar de cerrar Rosa Álvaro si os parece bien en 5 minutos tendré que acortar un poco las recomendaciones finales y luego quizá en el debate tenemos alguna ocasión en cuanto a la salud y las condiciones de vida también ya me hablaba de esto al principio hablaba de estas consecuencias psicosociales para la población migrante con menos red con las familias muchas veces divididas con un proyecto migratorio sometido a los designios de casi cualquier persona e institución menos la propia persona interesada decía John Berger que las personas migradas sobre todo en situación administrativa irregular tienen la sensación de que su vida está siendo soñada por otros son otras personas las que toman las decisiones que les van a afectar y la imposibilidad de trazar un proyecto vital que casi es un universal ahora mismo en España para todos nosotros no podemos saber muy bien qué haremos dentro de tres meses pero para una persona en situación administrativa irregular con un proyecto migratorio completamente truncado por la situación de la pandemia el efecto psicosocial puede ser enorme y tengamos presente que por ejemplo hay problemas para acceder a la asistencia sanitaria pública para aquellas personas que no llevan tres meses empadronadas en España formalmente no pueden acceder aunque algunas comunidades autónomas están aprobando normativas para hacerlo accesible o para las personas reagrupadas mayores de edad que tienen que venir con un seguro privado y que no tienen asistencia sanitaria pública y que los seguros privados muchas veces no cubren las cuestiones relacionadas con pandemias como la que estamos viviendo si nos vamos a la encuesta de condiciones de vida del año 2019 vemos como la renta media anual por persona es prácticamente el doble en la población española que en la población extranjera extracomunitaria la renta anual media por persona es de 12.707 euros en la población española y en la extracomunitaria es de 6.635 la mitad prácticamente el 31% de la población española no tiene capacidad de afrontar gastos imprevistos como los que se nos vienen encima en contextos como este pero ese porcentaje asciende al 63% de la población en situación de origen extracomunitario la imposibilidad de mantener la vivienda con una temperatura adecuada lo cual tiene mucho que ver también con la salud es de un 6% en el caso de la población española solo un 6% o solo que es mucho no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada pero en el caso de la población extracomunitaria se eleva al 22% uno de cada cuatro no puede tener la temperatura en este caso la calefacción en este momento necesaria para poder estar confortablemente en casa bueno tenía algunos datos más no podemos hablar de ellos se han disminuido las remesas por ejemplo un 20% pensemos en esas sobre todo mujeres que han venido a ser la vanguardia del proyecto migratorio que han dejado a sus hijos pequeños y a sus hijas pequeñas en su país y que ni siquiera pueden enviarles nada de dinero porque han perdido el empleo y no tienen ningún tipo de derecho a recibir ninguna prestación son situaciones dramáticas que se producen por esa gestión de la migración en términos de desigualdad de derechos tengo que finalizar para respetar los tiempos y por eso en esa última reflexión que quería ofrecer creo que lo más importante sería por un lado solucionar los problemas que tenemos que tienen que ver con la desigualdad y con el racismo institucional el gobierno tanto el gobierno de la nación como los gobiernos de las comunidades autónomas como en las ciudades deben de tomar decisiones valientes a pesar de que sean impopulares en el caso de la situación de las personas en situación administrativa irregular es insoportable no podemos sostener esta situación con centenares de miles de personas en un limbo jurídico y el gobierno debería hacer alguna cosa debería reactivar también el fondo de acogida integración y refuerzo educativo porque en el compromiso de gobierno existe la recuperación de ese fondo y se incluyó en los presupuestos anteriores en el borrador pero no se ha incluido en los presupuestos aprobados y ese fondo es del que bebió durante mucho tiempo la actividad de muchas localidades de muchas ciudades que esos fondos llegaban a las ciudades para poder trabajar en este campo habría que reactivar ese fondo no tenemos plan de integración ni de ciudadanía desde el año 2014 en realidad no lo tenemos desde el año 2011 porque el gobierno anterior el segundo PEC lo vio como si no existiera a pesar de que estaba perfectamente diseñado y se invirtieron muchos recursos en él hace falta por tanto un compromiso político de primer orden que termine con las raíces de la desigualdad en la población migrada que termine con las raíces de la violencia que permitan que la igualdad sea real y que ese principio sobre el que se sostiene la interculturalidad que es la igualdad de derechos sea un principio no solamente recogido en algunas normativas y no en todas sino un principio efectivo bueno la interculturalidad quería hablar algo de esto pero tenemos la suerte de haber tenido a Ivana y haber tenido también a Jaume haciéndonos alguna referencia sobre las bondades que la interculturalidad nos abre las posibilidades que nos abre para construir una sociedad igualitaria buena convivencia buena cohesión social y sobre todo justicia para todo el mundo muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia y a los compañeros y compañeras del ayuntamiento por habernos muchas gracias al ver muchas gracias por decir tantas cosas en tan poquito tiempo si os parece como vamos un poquito fuso de tiempo vamos a dejar las preguntas al final y vamos a pasar con las siguientes ponentes bueno van a van a contarnos Virginia Paloma y Rocio Barrido un estudio de impacto psicosocial del COVID-19 en la vida de las personas refugiadas inmigrantes en España y en el mundo se trata de un estudio llamado Apart to Weather en el que permite conocer como los como la COVID ha impactado en la vida de las personas migrantes y refugiadas es un estudio realizado con un consorcio entre la Organización Mundial de la Salud la Universidad de Bélgica y la Universidad de Copenhagen y el Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla han participado más de 30.000 personas inmigrantes y refugiadas y sean que están en más de 170 países diferentes para ello como os decía vamos a contar con Virginia Paloma que es doctora en Psicología Social coordinadora del Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla y coordinadora del Máster en Migraciones Internacionales Salud y Bienestar y Bienestar Social Comunitaria Modelos y Estrategias de Intervención y Vice Decana de Proyección Comunitaria y Relaciones Institucionales de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla ha liderado varios proyectos dentro del ámbito de la orientación de políticas públicas dirigidas a la población inmigrante también contaremos con Rocío Garrido que es doctora en Psicología experta en Diversidad y Equidad profesora del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla su trabajo está vinculado al Centro de Investigación Comunitaria de la Universidad de Sevilla y también ha participado en proyectos de estudios nacionales e internacionales y además está liderando proyectos de investigación acción y cooperación al desarrollo enfocados a promover la equidad y el empoderamiento de mujeres migrantes nada pues os dejo con ellas ¿Qué tal? Muy buenos días creo que me veis sin problema Perfecto Vale, genial Bueno pues muchísimas gracias Álvaro por tu presentación y por supuesto al Ayuntamiento de Fuella por invitarnos a participar en estas jornadas tan interesantes que ya aprovecho para sumarme a las felicitaciones porque realmente yo misma estoy disfrutando muchísimo con todas las personas que han intervenido antes mía y bueno pues creo que es una fuente de aprendizaje para todos y todas bueno a mí me gustaría compartiros una presentación que hemos preparado mi compañera Rocío y yo vamos a ver vale parece que ya se ha cargado bueno pues si todo está bien parece que luego que lo estáis viendo ya la presentación que bueno simplemente para un poco organizar las ideas que queríamos compartir como bien ha dicho Álvaro nosotros queremos comentaros los principales resultados que se han obtenido en un estudio que se ha realizado a nivel internacional que se denomina Apart to Better fue un estudio que bueno ya voy un poco anticipándome fue organizado por un consorcio la verdad es que participaron numerosos centros de investigación a nivel mundial y fue digamos las dos universidades que los lideraron pues fue la Universidad de Gendt en Bélgica y la Universidad de Copenhague en Dinamarca junto con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud nosotros aquí en España pues fue tuvimos la fortuna de que bueno desde el centro de investigación y acción comunitaria de la Universidad de Sevilla pues bueno mi compañera Rocío que la conoceréis dentro de un poquito y yo pues fuimos las coordinadoras en España de esta propuesta entonces bueno os he dejado ahí la página web de lo que es el estudio en sí donde bueno en su momento pues fue utilizada sobre todo para la recogida de información porque este estudio está basado en una encuesta online ¿vale? dada las circunstancias pues se decidió hacer una encuesta lo más breve lo más sencilla con un lenguaje pues bastante usual ¿no? para las personas que pudieran cumplimentar la encuesta pues bueno se hizo esa esa encuesta online y se colgó en esa página web y se difundió pues la verdad es que se hizo un esfuerzo pues muy importante entre muchas ONG entidades servicios sociales para hacer llegar la encuesta a las personas migrantes y refugiadas que nos interesaban al final la verdad es que la cobertura ha sido pues muy buena hemos tenido representación de participantes de 170 países a nivel mundial alcanzando a 30.000 personas migrantes y refugiadas ahora os contaré después en España en concreto los datos que tenemos también quisiera resaltar como bueno esta encuesta la verdad es que se le dio mucha importancia al tema de los idiomas como veis ahí pues tuvimos la traducción de la encuesta que se elaboró por este consorcio pues a 37 idiomas con lo cual la persona que participaba en la misma pues tenía la libertad de elegir dentro de un desplegable con el idioma que se sintiera más cómodo y como como intuís pues eso el objetivo principal era ver el impacto psicosocial nosotros bueno yo y mi compañera Rocío somos psicólogas psicólogas sociales entonces todo el tema de la salud mental pues nos interesaba especialmente pero es verdad que bueno aquí se preguntaba un poco sobre a nivel más general sobre los diferentes impactos que la pandemia estaba teniendo en la actualidad en sus vidas en base a esto la intervención pues vamos a hacer como podéis imaginar lo más breve posible a mí me gustaría transmitiros los cuatro puntos claves de los resultados que se han obtenido a nivel mundial para después pasar a los principales resultados que hemos obtenido a nivel de España y posteriormente le cederé la palabra a mi compañera Rocío donde ella pues va a partir de estos resultados que hemos obtenido y que nos sirven de diagnóstico pues va a perfilar diferentes líneas o propuestas de intervención que nos parecen pertinentes y que son sugeridas por los propios datos que os presentamos bueno a nivel mundial para dar una visión más genérica pues bueno pues aquí no dejo de insistir en lo que ya los compañeros y compañeras previas pues han dicho es decir lo que se observa pues evidentemente es una amplificación de esas desigualdades esa inequidad que ya existían previamente antes de la crisis por la COVID-19 y sí que se destaca pues eso no es un impacto pues eso desproporcionadamente duro todos estos resultados que aquí os pongo aparecen en un informe que sacó pues en diciembre casi en casi en Nochebuena me parece que en los días previos pues salió ese informe de la OMS donde donde podéis consultar toda esta información pues de manera mucho más detallada ¿vale? yo creo que se lo pasé si no me equivoco el enlace a Rosemaría que lo podrá poner en el chat amablemente o si no yo os lo paso después para aquellas personas que estén interesadas en ir a a profundizar ¿no? Aquí como os digo simplemente me gustaría enfatizar la idea del impacto en la salud mental ¿vale? es una es una población que como todos sabemos pues enfrenta al desafío en salud mental pues por el propio proceso migratorio por las propias pues barreras obstáculos que se que se encuentran en la sociedad receptora y a esto pues se le suma pues una serie de todo el impacto generado por la COVID ¿no? con lo cual vemos que hay una el impacto en salud mental en esta población pues es especialmente duro ¿vale? entonces no deja después mi compañera Rocío lo comentará pues evidentemente nosotros abogamos porque el trabajo en salud mental con esta población es que es muy muy necesario yo llevo años trabajando en este tema y las entidades sociales es que claramente te lo te lo comentan ¿no? o sea es un tema pues que evidentemente vamos a resolver necesidades pues más básicas pero este tema al final queda relegado a un segundo plano y bueno yo diría que es casi tan necesario como como otros ¿no? con lo cual la sistematización de propuestas de intervención con un enfoque comunitario de promoción de salud mental ¿no? como un valor de salud pública en la sociedad pues me parece muy muy relevante y bueno y que esta COVID pues no viene sino a remarcar o enfatizar esta necesidad en los datos concretos es que la mitad de la muestra de esas 30.000 personas que fueron encuestadas pues indican que están sufriendo pues mayores niveles ya sea de depresión de ansiedad de preocupaciones en general y sensación de aislamiento ¿no? de sentirse solos y solas pues en comparación con su situación antes de la COVID y esta situación pues pues me gustaría remarcar que es especialmente grave en las personas que viven en calle las personas sin hogar ¿vale? y ahí os pongo también el dato de bueno de que una de cada cinco personas entrevistadas reconocen un consumo incrementado en drogas y alcohol como una forma ¿no? una vía de bueno de escape de afrontamiento ante estas situaciones de salud mental que atraviesan y a nivel mundial pues me gustaría también llamar la atención pues en en dos perfiles poblacionales pues especialmente que merece nuestra atención uno ya lo he nombrado que son las personas sin hogar personas migrantes y refugiadas que viven en calle y o que se encuentran en situación irregular personas en situación indocumentada aquí según la muestra que tenemos pues se ve claramente como si esta persona que ha complementado el cuestionario se encuentra en alguna de estas dos situaciones pues son personas especialmente vulnerables ¿no? y son especialmente vulnerables en concreto pues porque transmiten como por ejemplo si tuvieran o si han tenido ya síntomas por la COVID-19 pues no acudirían al centro de salud ¿vale? y esto pues lo hacen pues por miedo a la deportación en gran medida y en otros países donde no hay tanta cobertura sanitaria pues por dificultades económicas por ese motivo pues no acudirían porque realmente tienen menos información sobre sobre el virus y sobre las formas un poco de hacerles frentes ¿no? a nivel de medidas preventivas son personas que expresan tener más dificultades como como es evidente pues en lo que es el acceso a necesidades básicas como comida ¿no? o el acceso a los recursos comunitarios de la ciudad donde viven y igualmente que ya también lo habéis nombrado antes pues reportan pues una situación de mayor discriminación percibida ¿no? son personas que tras esta situación de la COVID se sienten más discriminados que antes de la COVID si nos ponemos a pensar en personas que viven en la calle pues creo que es comprensible el empatizarnos con su situación ¿no? donde pues el contacto social pues se ha visto disminuido donde las distancias y donde evidentemente pues hay una sensación de que las personas me están tratando peor que antes de la COVID esto es lo que me gustaría resaltaros a nivel mundial si nos vamos a España pues ahí bueno comentaros que estos datos que os comento hoy todavía no están publicados como tal de hecho estamos en el proceso de terminar una publicación científica sobre sobre esta situación en España con lo cual bueno pues casi están exclusivos a los poquitos datos o lo más relevante la idea principal que os quería transmitir aquí en España bueno los datos que los que contamos finales y válidos son 36 300 perdón 16 personas migrantes y refugiadas que viven en algún punto del estado español de entre esta población encuestada pues veis ahí los datos de que un 11% pues parece haber tenido síntomas de COVID y un 16% ha tenido alguien cercano en su familia o una amistad que ha tenido el diagnóstico ha sufrido la enfermedad ha habido una 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 seguimiento masivo de las medidas preventivas a nivel de uso de mascarilla de distancia social de todo ese tema pues la verdad es que me gustaría también resaltar este punto para un poco quitar cierto estigma que pueda haber sobre esta población y de tal la verdad es que los datos demuestran pues que ha habido un seguimiento pues indiscutible de todas las medidas por parte de toda la población incluyendo las personas migrantes y refugiadas el contacto social pues evidentemente como ha ocurrido con toda la población pues ha disminuido pero si es verdad que esta población pues ha tenido un mantenimiento de lo que es su relación o sus contactos con los miembros sus familiares y amistades de sus países de orígenes a través de las nuevas tecnologías con lo cual si han podido tener ese soporte ese mantenimiento o esa no ha habido cambios a ese nivel de recibir ese apoyo por parte de sus familiares en los lugares de origen pero si evidentemente ha habido una disminución drástica en lo que son las familiares amistades que viven en España bueno como resultado principal pues bueno aquí os he resaltado que en general es una población que se siente peor tratada que antes de la pandemia vale y esto pues se vincula con esa discriminación que venimos comentando pues sí la verdad es que nuestros datos también reflejan que las propias personas migrantes y refugiadas si le preguntas os he puesto aquí arriba la pregunta que se le hacía desde la crisis del coronavirus sientes que se tratan de manera diferente a la de antes y la mayoría contesta que se sienten peor que se sienten peor tratados que antes del virus y bueno pues esto es un dato claro que se observa y el otro dato claro que se observa es que manifiestan tener más dificultades en su vida diaria que antes del coronavirus aquí entre las dificultades pues como veis pues se citaba temas de trabajo temas de vivienda de acceso a comida temas económicos bueno pues se les preguntaba sobre muchos tipos de dificultades y la verdad es que ha habido pues más dificultades prácticamente en todos los ámbitos vale pero si os destacaba porque bueno me ha llamado la atención donde especialmente ellos manifiestan que tienen más dificultades para acceder a la ayuda de las ONG y otras organizaciones sociales parece que se percibe más dificultades para recibir ese apoyo con lo cual es algo que bueno nos puede hacer pensar y también más dificultades a un nivel familiar vale pues más a nivel bueno pues como nos ha pasado todo que estamos más tiempo en casa y bueno pues surgen situaciones y dinámicas nuevas a nivel intrafamiliar entonces bueno quizás destacan esas dos dificultades pero sí que ha habido pues más dificultades de manera generalizada en los diferentes ámbitos que ahí aparecen pero me gustaría llamar la atención sobre un punto que es llamativo porque esto es así es decir esta frase que os pongo ahí pues de manera general ocurre pero es curioso como la minoría de nuestra muestra en España que ha tenido el virus vale que ha sufrido la enfermedad manifiestan sentirse mejor tratadas que antes y esto es algo que es lo que os pongo aquí en este cuadrito en rojo esto es algo que bueno que es una excepción a esa tendencia general de sentirse peor tratados y esto bueno pues nosotros lo queremos interpretar como una señal de que cuando estas personas pues se enferman y perciben que son atendidas en los servicios sanitarios del mismo modo que cualquier otro ciudadano y ciudadana pues se sienten agradecidos se sienten bien atendidos y por tanto entendemos que se sienten incluso mejor tratados que antes una forma como de validar o de legitimizar su posición o su ciudadanía en España eso bueno pues también es verdad que esos datos son curiosos y lo hemos encontrado con claridad vale esa excepción a esa regla general y para finalizar lo que sería mi parte de los resultados encontrados pues bueno comentaros sobre el bienestar psicológico vale como la persona pues cuando le preguntamos si se siente tiene mayor sensación de lo que decíamos antes de depresión ansiedad más preocupaciones con respecto a la situación previa a la pandemia pues nos hemos encontrado os decíamos antes pues en torno a la mitad de la población que manifiesta un empeoramiento de este bienestar psicológico y eso asocia básicamente a tres variables pues el haber digamos las personas que han tenido más dificultades a nivel laboral a nivel familiar a nivel de acceso a recursos han tenido menos contactos sociales es decir han podido disfrutar ha habido una mayor sensación de aislamiento no han contado con esa red de apoyo que un poco haga de amortiguación de esas dificultades y perciben esa discriminación es decir perciben que se sienten peor tratados cuando ocurren esos tres factores más dificultades menos apoyo social y me siento peor tratado en general por la sociedad esa mayor discriminación pues eso se asocia a sufrir un empeoramiento en sus niveles de bienestar psicológico con respecto a la situación previa a la pandemia e igualmente aquí pues os pongo otro cuadrito pues señalando puntualizando aquí volvemos a encontrarnos la cuestión de género que ya también se ha nombrado previamente en concreto nos encontramos que las mujeres migrantes y refugiadas son las que han tenido un mayor empeoramiento en bienestar psicológico y son las que ha habido un mayor cambio con respecto a la situación previa a la pandemia mientras que en los hombres el cambio no ha sido tan drástico y el empeoramiento no es tanto con respecto a lo que sí se observa en las mujeres con lo cual esto como veis nos da pista acerca de por dónde tenemos que priorizar nuestras intervenciones y que mi compañera Rocío Garrido pues os contará ahora mismo que le paso la palabra bueno pues muchas gracias Virginia y bueno muchas gracias por la invitación que nos habéis hecho para estar aquí y bueno vamos a intentar ser muy breve porque yo creo que lo interesante también esta jornada siempre son poder compartir con las personas que asisten que además tenéis seguramente la experiencia en primera persona y queríamos en primer lugar bueno poner como premisa el modelo de los determinantes sociales o sociopolíticos de la salud que todos lo estudiamos en las carreras y lo tenemos en cuenta siempre en nuestros planes y tal pero es verdad que a veces a la hora de diseñar las intervenciones se olvida sobre todo intervenciones coordinadas que probablemente es lo que nos está faltando por lo que decía también la compañera al principio de la urgencia es verdad que Virginia estamos viendo tu ahora es verdad que por la urgencia y tal seguramente pues como el COVID se entendía que era un problema de salud físico pues se ha prestado mucha atención a ese primer nivel más individual centrado en la salud física pero como decía Virginia anteriormente el tema de la salud mental también es fundamental y estamos viendo que está teniendo un impacto brutal no solamente en población migrante sino en población en general y sin embargo los servicios de salud mental son bastante reducidos en nuestro país más allá también de eso pues tendríamos que tener en cuenta como distintos niveles también están generando como además Jaume explicó al principio bastante bien yo creo están amplificando esa desigualdad social no solamente en torno a como el COVID afecta sino también en torno a como tenemos que hacer para que en esta situación de crisis sanitaria y crisis sociopolítica pues nos afecte menos a nivel ya de salud y salud mental y de bienestar comunitario ¿no? entonces bueno nosotros habíamos seleccionado como seis grandes líneas de acción que realmente resumen un poco yo creo que está bien que nos hayáis puesto las últimas porque hacemos un poco como el resumen de todo lo que hemos comentado aquí ¿no? entonces en primer lugar estaría el tema de la reducción de las barreras para acceder a la atención sanitaria y lo podemos aplicar también a otros servicios públicos ¿no? como pueden ser los servicios sociales como ya sabemos la población migrante en general tiene numerosas barreras para acceder a los servicios públicos y yo creo que el COVID ha puesto de manifiesto sobre todo esto ¿no? por un lado ha puesto de manifiesto y ha puesto en valor también ¿no? la necesidad de los servicios públicos para el bienestar social de toda la población y ha puesto en valor también a sus profesionales ¿no? desde aquellas veces que aplaudíamos en los balcones hasta esperamos ¿no? como decían en el chat también que esto se traduzca en la intención del voto de la ciudadanía ¿no? que se tengan en cuenta este tipo de cuestiones que a veces no valoramos hasta que estamos en una situación de crisis y concretamente con la población migrante pues no solamente estaría el tema de garantizar la titularidad del derecho que según las leyes sanitarias actualmente pues cualquier persona inmigrante independientemente de su situación administrativa tiene el derecho de recibir una atención sanitaria sino sobre todo la capacidad del sistema sanitario a derrumbar aquellas barreras que hacen imposible que estas personas puedan acceder ¿no? y esto se ha visto claramente también se ha visto con otros tipos de poblaciones como población mayor por ejemplo con esa brecha digital ¿no? que ha dificultado mucho la atención sanitaria en este sentido pues consideramos que es fundamental desde la ciudadanía defender la sanidad pública universal gratuita y de calidad y sobre todo defender medidas de prevención de la salud ¿no? también eso se ha puesto de manifiesto la necesidad absoluta de invertir en salud pública y en medidas de prevención y promoción de la salud más allá de tratamientos de enfermedad en sí ¿no? en un segundo lugar tendríamos pues la necesidad absoluta de garantizar condiciones de vida digna ¿no? al principio de la charla de hecho ¿no? la compañera presentó un montón de medidas de buenas medidas ¿no? que es que se han realizado yo creo que probablemente en Fuenlabrada y en otros lugares de aquí pues se han tomado muy buenas medidas o buenas prácticas en situaciones de vulnerabilidad máxima como puede ser población gitana o población migrante irregular pero como decía la compañera ¿por qué no se ha hecho esto antes? ¿no? eso ya se sabía que estaba ahí porque hemos tenido que esperar que venga esta situación tan grave para actuar ahí ¿no? en este sentido en población migrante queríamos destacar una situación fundamental a la cual no se le ha dado todavía respuesta y parece que tampoco hay mucha intención política de hacerlo que es el tema de las personas temporeras ¿no? hemos visto como las personas temporeras seguían trabajando porque no podían hacer otra cosa y lo hacían además sin ningún tipo o con muy pocas medidas de seguridad ¿no? sin distancia de seguridad en muchas ocasiones con vivienda sin agua potable por ejemplo y es verdad que desde las administraciones públicas no se ha dado de respuesta a esto nosotros desde CESPI pertenecemos a la plataforma Somos Migrantes y desde aquí por ejemplo pues hemos hecho muchas denuncias ¿no? en este sentido que al final es verdad como decían los compañeros anteriormente que también bueno algo bueno de esto es que la ciudadanía ha mostrado claramente su solidaridad ¿no? pero bueno queríamos poner en claro que no es una cuestión de solidaridad sino una cuestión de justicia social y que pertenece a las administraciones públicas hacer frente a esto ¿no? entonces pues simplemente consideramos que se deberían garantizar las condiciones de vida digna tal y como reconocen los derechos humanos ¿no? y poner especial atención sobre todo como ha dicho nuestra compañera Virginia a las personas en situación irregular que en muchas ocasiones son invisibles a las administraciones a nivel cuantitativo digamoslo así pero todo el mundo pues que vive no sé en palos o en moguera o en alguna de las de las entidades y tal todo el mundo lo sabemos ¿no? que esas personas están ahí que tienen unas necesidades claras y que con el COVID ha sido una cosa desmesurada ¿no? entonces bueno eso por ahí también por otro lado también queríamos puntualizar como bien ha dicho Virginia y como han mostrado muchísimas investigaciones a nivel internacional y nacional la brecha de género y la desigualdad de género también se ha hecho muy muy presente muy patente ¿no? en todos los estudios que se han hecho a raíz del COVID y las mujeres se han visto mucho más afectadas tanto a nivel físico como a nivel psicosocial ¿no? por esta pandemia nos parecía interesante puntualizar la necesidad además de integrar una perspectiva de género interseccional ¿qué quiere decir esto? bueno que no solamente tengamos esa perspectiva de género de hombre frente a mujeres sino también integrar otros tipos de variables que definen la identidad y sobre todo que definen las opresiones que estas mujeres sufren ¿no? pues en el caso de mujeres migrantes no es lo mismo abordar el caso de las mujeres latinas empleadas del hogar que ahí abajo ¿no? tenemos además una de las grandes logros que han conseguido ellas gracias a la presión política y presión ciudadana que fue el subsidio para trabajadoras del hogar frente al COVID-19 por fin se las ha reconocido como trabajadoras ¿no? de pleno derecho pues estas personas han tenido una situación muy concreta frente a lo mejor por ejemplo mujeres africanas ¿no? que se dedicaban a la venta ambulante y que imaginaros ¿no? en una situación de cuarentena pues les ha sido absolutamente imposible hacer frente y sacar adelante a sus familias ¿no? entonces consideramos que es importante no solamente hablar de mujeres migrantes sino tener en cuenta las necesidades específicas también de cada de cada colectivo ¿no? y en este sentido una necesidad totalmente desmesurada que hemos visto en nuestro estudio como decía Virginia es el tema de la salud mental es absolutamente necesario que empecemos a desarrollar o fortalezcamos los programas dirigidos a la salud mental de las personas migrantes y especialmente de las mujeres ¿no? también con el tema de la familia o el cierre de las escuelas las mujeres han tenido como una sobrecarga brutal en torno a eso ¿no? a llevar a cabo pues ciertas labores que a lo mejor pues no no han podido desarrollar o que les ha supuesto mucha carga ¿no? por otro lado también considerábamos fundamental pues como han dicho además en todas las ponencias anteriores ¿no? combatir la discriminación y el estigma hacia personas migrantes por aquí por el chat también he leído ¿no? muchos comentarios en torno a esto yo creo que es algo que nos preocupa especialmente a todos y a todas que además bueno los que estamos en movimientos así activistas y tal pues no saben muy bien tampoco cómo hacerlo si hacerlo con nombres y apellidos ¿no? cuando hemos detectado alguna situación de racismo o discurso de odio ¿no? de algunos partidos políticos entonces consideramos que más allá de la denuncia o los activismos desde abajo también debería haber leyes y normativas claras que sancionen y vigilen estos comportamientos racistas ¿no? especialmente también por ejemplo online que parece que todo se disipa y que todo es anónimo y ha habido y está habiendo un aumento brutal de comportamientos racistas online ¿no? consideramos que es fundamental la responsabilidad social de los medios de comunicación se ha visto además como hemos dependido ¿no? estábamos al principio en la cuarentena todo el rato con la tele encendida ¿no? y recibiendo información continuamente de medios de comunicación que bueno debería haber algún tipo de regulación en este sentido y no permitir y sancionar los discursos de odio ¿no? en este sentido pues es fundamental también programas antiestismas algunos compañeros y compañeras nos han señalado anteriormente algunas buenas prácticas de estos rumores incluso bueno algunas redes sociales también han tomado medidas claras ¿no? en torno a esto pero sigue habiendo una clara necesidad de desde lo local trabajar esto ¿no? y consideramos que es una responsabilidad también de todos y de todas en quinto lugar pues en relación también a esto está claro que bueno necesitamos garantizar el acceso a información válida al principio del COVID hubo de todo ¿no? yo creo que ahora hemos avanzado muchísimo en estas cuestiones ya os digo por el tema también de que las redes sociales han tomado partido en esto whatsapp twitter ¿no? y muy buenos ejemplos ¿no? que muestran cómo estamos intentando evitar todas estas informaciones falsas o fake news ¿no? que están tan de moda y en términos de personas migrantes pues es absolutamente necesario también adaptar lingüística y culturalmente las medidas ¿no? y las informaciones en muchas veces en muchas ocasiones lo que ha ocurrido como decía también la compañera al inicio es que las personas migrantes han tomado como fuente de información aquella información de sus países de origen principalmente por una cuestión lingüística y cultural también ¿no? y eso pues bueno podía ser incluso a veces perjudicial porque no en todos los países se han tomado las mismas medidas en este sentido las ONG es verdad y algunos ayuntamientos también ¿no? han tenido un buen papel en esta información masiva de medidas y sobre todo con relación a personas migrantes pero es verdad que también queda mucho trabajo por hacer sobre todo en la cuestión de la alfabetización en salud de las personas migrantes ¿no? en este sentido tenemos también buenas experiencias desde nuestro grupo de cómo también deberíamos integrar a este tipo de poblaciones que llamamos vulnerables pero que también tienen mucha fortaleza en el diseño y la evaluación y la implementación de las propias acciones ¿no? la compañera nos ponía un ejemplo que yo creo que a todos nos llegó por whatsapp de este imán de la mezquita que en momentos de ramadán ¿no? indicaba a su felicidad cualquiera cómo tenía que actuar en torno al COVID y eso llegó muchísimo más que cualquier otra medida más institucional ¿no? entonces en este sentido creemos que tenemos un desafío para combinar esas cuestiones ¿no? desde un movimiento más comunitario o desde abajo con movimientos más desde arriba o institucionales yo creo que la tarea fundamental que tenemos ahora por delante es empezar a coordinarnos ¿no? como decía Iván a todos salió muy deprisa nos cogía todo desprevenido y desprevenida pero bueno yo creo que ya después de un año tenemos la suficiente cobertura como para empezar a coordinarnos y también no duplicar los esfuerzos no sé en vuestras localidades pero en Sevilla por ejemplo ya os digo desde la plataforma somos migrantes estuvimos colaborando con el ayuntamiento de Sevilla sobre todo para eso ¿no? para intentar hacer una plataforma común no duplicar esfuerzos y sobre todo ofrecer recursos unificados y que llegaran más a las poblaciones migrantes ¿vale? y bueno y en último lugar como Virginia también adelantaba antes pues consideramos fundamental apostar por la salud mental el otro día leía no recuerdo en qué periódico que la cuarta ola que parece que va a llegar en breve va a poner también de manifiesto la necesidad absoluta de abordar la salud mental ¿no? en las primeras olas hemos estado muy centrados en la cuestión física pero ya lo psicológico lo vamos notando ¿no? y esa falta de atención a la salud mental desde la salud pública pues también va a tener una mella probablemente no solamente a corto plazo sino a largo plazo y no solamente las personas que han perdido algún ser querido por ejemplo con COVID que necesitan acompañamiento psicológico por supuesto sino en general a toda la población ¿no? por la situación tan devastadora y ese miedo y todo lo que hemos lo que hemos vivido en este sentido pues como decíamos antes creemos que es fundamental fortalecer las redes de apoyo y resiliencia comunitaria que además se ha puesto de manifiesto que existen ¿no? nuestras comunidades yo creo que una de las pocas cosas buenas de la situación de la pandemia ha sido eso ese sentimiento de comunidad que parecía perdido ¿no? que ya desde nuestras abuelas no conocemos a nuestras vecinas y tal yo creo que eso se ha manifestado ¿no? como al final pues hay un sentimiento comunitario y al final la gente es solidaria la mayoría y intentamos que todo el mundo esté bien alrededor nuestra entonces es verdad que si eso además se apoya desde las instituciones pues se puede hacer de una forma mucho más beneficiosa para todos y para todas ¿no? en este sentido pues apostar por programas de prevención de la salud de promoción del bienestar comunitario sobre todo pensando en personas migrantes de generar redes de apoyo locales y multiculturales ¿no? aportar por la interculturalidad como decían también los compañeros entre las compañeras anteriormente y bueno yo he intentado ser lo más rápida posible sobre todo eso ¿no? para que tengamos tiempo de poder conversar y no sé si tenéis algunas buenas prácticas ¿no? que podáis ejemplificar aquellas cosas que hemos comentado o incluso no sé si alguien piensa y ha trabajado en otras líneas necesarias de acción que no hemos contemplado también nosotras pues encantadas de escucharos ¿no? Muchas gracias Rocío y Virginia nada un placer escucharos pues eso pasamos al turno al turno de preguntas sé que es difícil romper romper el hielo pero bueno nada os animo a que a que eso ¿no? que hagamos esto un poquito más cálido que si no parece que hablamos solamente una pantalla así que nada a ver si por ahí hay alguna hay alguna pregunta me pedís quien quiera hablar que le pida que lo diga en el chat y le doy y le doy paso nos piden nos piden la que lo he puesto en el chat nos piden si podemos pasarles la la presentación ¿vale? que les ha parecido muy interesante así que vale pues nada que nos nos la pasáis si queréis y ya se la hacemos llegar a a todas las personas a todas las personas inscritas pues nada no sé si hay alguna pregunta para Alberto para para Rocío o Virginia bueno creo que aquí hay una pregunta en el en el chat que escriba Ana Isabel bueno la pregunta es que ¿cómo se puede resolver el hecho de que los poderes públicos adopten medidas eficaces de integración ante el temor de perder la confianza y el voto de muchos de muchos ciudadanos ¿qué mensaje qué mensaje podemos podemos ahí perdonar es que ¿qué mensaje podemos dar para ante el temor de perder la confianza y el voto de muchos ciudadanos como luchar contra el corto plazo de estas decisiones? y ahora hay una una palabra pedida así que si queréis contestáis a esta esta reflexión o a esta pregunta y luego ya damos la palabra a Rubén Rodríguez bueno si queréis puedo empezar yo con alguna idea ¿no? como decía pues eso nosotros pertenecemos a la plataforma somos migrantes y desde ahí nos hacemos mucha esta pregunta pertenecemos como 40 entidades o así de la localidad de Sevilla para defender los derechos de las personas migrantes y siempre nos planteamos esto a la conclusión a la que llegamos que es necesaria la prisión ciudadana ¿no? hay buenos ejemplos además en este sentido que se han desarrollado durante el COVID como lo que contábamos antes del subsidio que se ha logrado por las empleadas del hogar o el movimiento de regularización ya ¿no? que ha denunciado claramente la situación de racismo institucional brutal que sufren las personas migrantes y gracias a eso es verdad que ha habido algunas medidas no la medida que se esperaba pero yo creo que necesariamente tiene que pasar por ahí y no solamente la lucha de personas migrantes sino de cualquier persona ¿no? de cualquier ciudadano que quiere apostar por una sociedad más inclusiva y al final más saludable y bueno yo estoy de acuerdo claro con Rocío y con Virginia por cierto felicitaros me ha gustado mucho vuestra intervención y además algunas de las cosas que no me había dado tiempo a mencionar vosotros las habéis explicado mucho mejor de lo que lo hubiera hecho yo así que estupendo bueno yo creo que sí efectivamente la presión social pero desde la ciudadanía organizada pero también por ejemplo desde los equipos profesionales ¿no? porque en algunos equipos con los que yo he trabajado pues hay gente muy decidida que presiona en el ayuntamiento que hace pedagogía con la clase política ¿no? con gobernantes que a lo mejor no tienen esa predisposición y que luego la tienen gracias a la presión social pero también al trabajo de sus bueno pues de los técnicos que están en el ayuntamiento muchas veces ¿no? y creo que la otra gran cuestión sería la de indirectamente cómo conseguimos que esto sea una realidad pues combatiendo el discurso de odio generando una nueva pedagogía ante la ciudadanía con el trabajo que hacéis muchas ciudades interculturales y muchos ayuntamientos promoviendo el encuentro intercultural porque eso va a hacer que la gente no esté tan propensa a apoyar discursos racistas y medidas racistas como lo está en este momento ¿no? creo que esa sería y antes se mencionaba el ejemplo de Barcelona que yo que he estado estudiando ahora las grandes ciudades en España y sus políticas de integración y demás el ejemplo de Barcelona creo que es muy útil para esto ¿no? en Barcelona ha habido fluctuaciones pero hay un compromiso político con la interculturalidad que se ha sostenido con gobiernos de signo distinto y que ha permeado en buena parte aunque ellos no están satisfechos aún porque queda mucho trabajo por hacer ha permeado varios sectores del ayuntamiento ¿no? de alguna manera la interculturalidad goza allí de un reconocimiento institucional sostenido en el tiempo que creo que hace más posible pues que la alcaldesa o que la comisionada antes o el comisionado ahora de inmigración e interculturalidad pueda estar constantemente haciendo discursos públicos de apoyo al derecho a refugio al derecho a migrar sin que aparentemente esto tenga una especial consecuencia negativa ¿no? yo creo en la ciudad de Barcelona seguramente en otras ciudades no se podría hacer igual bueno muchas gracias yo un poco por complementar quería porque me parece interesante la pregunta ¿no? a nivel a nivel político ¿no? de cómo podemos gestionar esto yo quería comentaros que bueno tuve tuve experiencia colaborando con la dirección general de políticas migratorias de la Junta de Andalucía del gobierno andaluz y y a mí me llamó la atención porque al final te das cuenta de que también los políticos pues bueno pues al final es una cuestión de miedo ¿no? hay un miedo personal a tomar decisiones que puedan después revertir en eso en críticas a por qué has priorizado esto y no lo otro por qué has invertido en este tema y no en el otro entonces yo sentí que por ejemplo la colaboración con la universidad a ellos les daba pues mucha tranquilidad en el sentido de que pudieran sentir que sus decisiones estuvieran basadas en evidencia científica ¿no? entonces yo creo que esa puede ser una vía de de avanzar es decir en buscar sinergias entre entre ese ámbito pues más académico que solemos estar en otras cosas y luego la la acción ¿no? a nivel político y por supuesto junto con toda la sociedad civil con sus organizaciones sociales pero yo creo que ese punto de que que se sientan asesorados o apoyados y que no sean ellos los que están tomando la decisión sino que han sido asesorados previamente por alguien que le dice oye es que según los estudios esto va a revertir a medio plazo en algo mejor no sé qué yo creo que por lo menos a nivel de de valentía les anima un poco a tomar ciertas decisiones y luego también quería comentaros a raíz de lo que decías también Albert antes del virus ¿no? de la ultraderecha he participado pues muy recientemente en un estudio donde hemos analizado el ascenso de Vox en en Andalucía y y para nosotros ha sido pues algo que nos ha llamado muchísimo la atención el hecho de que por lo menos en nuestra comunidad autónoma ¿eh? habría que ver esto en cada sitio pero por ejemplo en nuestro caso las personas que conviven con las personas migrantes no son las que han votado a la ultraderecha ¿no? o sea al final la gente que convive en estos barrios multiculturales y que comparten el día a día no son las personas que después al revés lo que nos hemos encontrado que son las personas en una situación más privilegiada que viven en barrios cerca pero que rodean digamos a estas zonas pues 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 donde viven estas personas migrantes digamos es como una amenaza desde lejos ¿no? o sea yo yo estoy observando algo que no me gusta no me afecta a mi día a día porque yo tengo mi posición privilegiada pero no es una amenaza real o de trabajo ¿no? o de algo que me pueda afectar a mí directamente son amenazas pues más a nivel cultural a nivel simbólico a nivel de la idea de nación o lo que queramos entonces bueno por lo menos aquí en Andalucía sí se ve claramente que el inicio surge de de clases sociales pues más aventajadas a nivel socioeconómico y luego si es verdad que hemos observado que en las siguientes elecciones ha habido ya un proceso de difusión en el territorio hacia otras clases sociales pero quiero decir con esto de que cuando el político creo que piensa en tomar decisiones creo que esto es un punto importante que deben de tener en cuenta ¿no? al final las personas que van a estar en contra de este tipo de medidas pues más progresistas o más inclusivas van a ser un sector minoritario más privilegiado pero que a priori y si se cuida y se trabaja bien y los discursos y las comunicaciones al final las personas que convivimos con ellos pues somos personas buena gente que no vamos a ir en contra de ese tipo de medidas por lo menos a priori muy bien bueno tenemos dos palabras pedidas si queréis las decimos las dos seguidas y luego ya pasamos a las respuestas de los ponentes están Rubén Rodríguez y luego me parece que también ha pedido la palabra a Jallat Rubén si te damos paso hola me escucháis hola buenos días pues bueno como dices me llamo Rubén Rodríguez y soy el director del colegio Miguel Hernández de Fuenlabrada somos vecinos del ayuntamiento y tenemos el privilegio de recibir a una importante cantidad de población inmigrante en la localidad y con lo cual conocemos de primera mano todas y cada una de las actuaciones que se hacen desde el ayuntamiento pues para ayudar a esta población tengo que decir también que igual que he visitado muchas ciudades yo creo que Fuenlabrada también debería ser nombrada como ejemplar en la forma que tiene de trabajar con las familias inmigrantes y un poco mi duda mi cuestión y un poco la idea que venía hablando Virginia de que el conocimiento y el trabajar juntos hace un poco que se rompan esas barreras y esos estereotipos pues de qué manera un poco se podría trabajar de forma conjunta para que desde la escuela que yo creo que es una de las principales herramientas que tenemos para luchar contra el odio la xenofobia y todos estos valores negativos que envenenan no solo a nuestros adultos sino ya desde muy pequeñitos a muchos niños pues de qué manera pues todos estos agentes y todas estas personas que veo aquí reunidas que la verdad que es una verdadera pasada hablar así colocadamente ver a tantas personas que luchan por una sociedad más justa para todos de qué manera una vez que hemos conocido todos estos datos y todas estas intervenciones que me han parecido estupendas de qué manera podríamos ponernos a trabajar de forma conjunta pues lo que a mí me incumbe que es mi ámbito que es el ámbito escolar para incluir a las familias para incluir a los agentes sociales para incluir al ayuntamiento que yo creo que el ayuntamiento de Fonlabrada es uno de los ayuntamientos que no se esconde en cuanto a la ayuda al inmigrante porque realmente eso que habéis dicho es algo muy grave que parece que me da me da vergüenza o me va a dar me va a quitar rédito político y ayudar al al que tiene menos recursos que un poco yo creo que es por ahí entonces la manera que estos expertos han hablado de todas estas situaciones pues a mí me da una esperanza no de que hay gente todavía pensando en crear esa sociedad más justa y la pelota que pongo un poco sobre el tejado de este grupo es ahora de qué forma nos podemos organizar he visto aquí hay redes hay redes que no había conocido nunca de hecho me ha sorprendido ver a una madre del colegio que no sabía que estaba en la sociedad en la asociación esta y resulta que es madre de unos alumnos de mi centro entonces bueno de esta forma de organizarnos es la que me gustaría saber y de cómo podríamos compartir pues aquí veo que hay gente de muchísimas provincias incluso de otros países compartir experiencias y compartir pues no sé formas de organizar que puedan traer que puedan traer beneficio a todos a todas las las comunidades educativas y luego siempre se va a trasladar a la sociedad muchas gracias y enhorabuena por organizar estas jornadas muchas gracias Rubén eso damos la palabra también a Hayat que la tenía pedida y luego damos la palabra a los ponentes sí hola buenos días soy Hayat pertenezco a la red antirrumores de Fonlabrada y claro es un privilegio para mí pertenecer a esa red donde hemos compartido muchas cosas en común esto las personas que consideramos que somos parte de aquí de Fonlabrada mi pregunta era a lo mejor para algún ponente o otro que claro agradecida con la toda la ponencia que han debatido hoy que ha sido muy interesante el discurso político yo creo me apunta de ver que el discurso político es el mayor problema en aumentar lo que es la discriminación y el odio si la sociedad siempre está compartiendo con los medios de comunicación y salen políticos que respaldan o que aumentan ese discurso de odio de discriminación que las mujeres que los extranjeros que los inmigrantes que siempre nosotros siempre partimos de que vemos las noticias entonces con lo poco conocimiento que tenemos el desconocimiento de la política o de la sociedad siempre no va a quedar algo de ese discurso que no quieren hacer llegar no quieren vender entonces aunque la la sociedad está de acuerdo que todos tenemos que convivir pero mi pregunta es ¿cómo podemos combatir los discursos políticos que salen día uno y día sí? entonces yo como como ciudadana intento votar por un político que me puede dar una seguridad que me puede que puedo sentir que que soy parte de la sociedad al final salen políticos que nos están dando mensajes de odio de 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 rechazo al diferente a que lo que vienen de fuera nos quitan nos dejan de quitar entonces yo me pregunta que es donde donde fallamos para que tengamos en en el el congreso en 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 lo que es la mesa política personas que no hacen nada más es aumentar el discurso político esa me pregunta muchas gracias falla pues os voy a pedir al ver rocío virginia es íntesis vale que estamos ya un poquillo pasados de hora y de hecho es que amenazan con echarme de la sala en la que estoy así que pues eso por favor con creación así que eso respuestas así como muy rápidas gracias cualquiera de los tres que no bueno a ver la pregunta de Rubén yo creo que que si no la he interpretado mal es una pregunta que requeriría tener un poquito de tiempo aquí y no para que habláramos seguramente nosotros sino para que dialogáramos un poco hay mucha gente aquí por lo que he visto en la lista con mucha experiencia en este campo muchas más seguramente que seguro que yo no hay muchas reflexiones interesantes sobre cómo incorporar en la escuela de manera sistemática estas cuestiones yo siempre he pensado que tanto en la escuela como por ejemplo en las universidades debería ser obligatorio que hubiera algún tipo de contenido que no fuera voluntario para el centro y que estuviera introducido en el currículum de forma que nadie pudiera pasar por una escuela sin trabajar temas de interculturalidad que nadie pudiera conseguir un grado en medicina sin haber trabajado nada sobre sobre diversidad cultural en la salud en la enfermedad etcétera etcétera pero no podemos entrar imagino por lo que dice Álvaro porque no queremos que le echen antes entonces bueno solamente diría eso en cuanto a Hayat yo creo que ella misma responde a la pregunta si me permitís que diga porque pregunta que se puede hacer y yo creo que la mejor expresión de lo que se puede hacer es ver que personas como ella como tú pues os habéis implicado como ciudadanas para luchar contra los estereotipos y para combatir los rumores efectivamente los políticos intelectuales algunos que se venden como intelectuales y que no tienen nada de intelectuales generadores de opinión periodistas están tratando que la gente crea estas cosas lo que Bolivia llamaba el racismo de la inteligencia presuponemos nos fiamos de ciertos periódicos de ciertas personas entonces ellos nos dicen lo que queremos oír y es que hay que ser racistas en resumidas cuentas pues nosotros no lo creemos de todos modos solo quiero hacer un apunte final respecto a esto y es parece ser y creo que esto también es muy importante que tengamos 52 personas de un partido como Vox en el Congreso no se explica como si ocurre claramente en otros países en primera instancia necesariamente por un sentimiento racista de la población española quiero decir Vox ha recogido muchos votos de gente nacionalista españolista que quiere velar por la unidad de España que está en contra del proceso en Cataluña hay otras razones y seguramente la principal en muchos sitios el tema del antifeminismo también ha ganado muchos votos para Vox pero probablemente el perfil de votante de Vox no es como el perfil de votante de Le Pen en Francia en cuanto a la importancia del rechazo a la migración como principal elemento para decidir votar a este partido y creo que en ese sentido nosotros tenemos un papel muy importante que jugar y es hacer que efectivamente el rechazo a la migración no se convierta en un vector de recogida de votos fundamental para los partidos políticos que están jugando en España y particularmente para la extrema derecha que ya está instalada en nuestro país disculpad si me he extendido espero que no pero bueno yo quisiera añadir una cosita vamos totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Albert pero ahora estoy metida en un proyecto que estamos analizando la equidad de las políticas educativas en Andalucía sobre todo con un foco en personas africanas inmigrantes y entonces estábamos viendo con los profesores profesoras maestros maestras un poco cuáles eran las líneas de posibles vías de mejora porque es verdad que al menos en Andalucía vamos no he estudiado en profundidad el resto de la nación pero creo que es algo que se extiende a nivel legislativo todo está muy bien regulado hay muchos principios de equidad de igualdad tanto de género de diversidad cultural y tal el problema está en la brecha al final que eso se traslada en los colegios y en las escuelas sobre todo en aquellas que no hay personas migrantes pero cuando hay alumnado migrante es verdad que se trabaja mucho el tema de la interculturalidad por una cuestión de necesidad y también de principios que rigen en la escuela pero es verdad que como decía Virginia el problema principal lo tenemos en aquellos sitios donde no hay un contacto directo con población migrante y entonces empieza el imaginario y empieza también lo que decía la compañera que ha hecho la pregunta es hallar del tema de los discursos políticos en la tele tenemos que tener en cuenta que la televisión al final y los medios de comunicación son para muchas personas el único contacto que tienen con personas migrantes entonces eso es un gran riesgo porque dependemos al final de los discursos y las visiones estereotipadas además que se presentan tanto en internet como en la televisión en este sentido además del contenido que yo creo que es fundamental en las escuelas fortalecer el contenido intercultural y tal también creo que es importante quién da ese contenido y ahí yo sí creo que tenemos una gran responsabilidad las personas que nos dedicamos a la educación por ejemplo pues yo en mis clases siempre que puedo invito a compañeras africanas o a compañeros latinos que vengan a contar su experiencia y que de primera mano tengan una o sea mi alumnado tenga una exposición directa ¿no? a personas migrantes que a echarles con ellos que les cuenten sus cosas diariamente ni siquiera hace falta que hablan de racismo ¿no? entonces yo creo que a través del contacto es un punto fundamental a medida imagino que la sociedad vaya avanzando como en otros países pues tendremos más maestros y más maestras de otros colores de otras religiones y de otras ideologías también ¿no? entonces yo creo que pasa necesariamente por ahí por una inclusión real de las personas migrantes en nuestra sociedad y en todos los niveles ¿no? o políticos migrantes claro si no les dejan votar es imposible que haya políticos migrantes ¿no? entonces bueno ya digo requeriría mucho más mucho más profundización pero pero yo creo que por ahí ¿no? bueno pues por mi parte por dar el último apunte pues bueno con respecto a lo que comentaba el compañero de la de los centros educativos y bueno yo he entendido en su en su fondo ¿no? la necesidad de de estar coordinados ¿no? y de trabajar en común yo pues bueno simplemente pues reiterar porque lo bueno es una experiencia de la práctica profesional ¿no? que estoy convencida de ello de que ese ese es evidentemente el camino que tenemos que siempre a mí me encanta la palabra sinergia ¿no? buscar sinergia entre las cosas que hacemos cada uno desde el ámbito donde trabaja y efectivamente yo creo que uno de los objetivos es buscar esos espacios de encuentro y de comunicación ¿no? nosotros en desde el centro de investigación y acción comunitaria de la Universidad de Sevilla la verdad es que no trabajamos de otra manera no sabemos hacerlo de otra manera en el sentido de que nos basamos en el formato de coalición ¿no? donde diferentes entidades a priori independientes tenemos un mismo objetivo y nos unimos para apoyarnos y conseguirlo entonces yo creo que hay que promover muchas coaliciones ¿no? en ese sentido y bueno simplemente por enfatizar esa idea que comentaba el compañero y en relación a la otra intervención sobre cómo combatir el discurso político pues bueno pues es una gran pregunta ¿no? yo al final siempre creo en la yo que sé en el proceso de humanización de las personas yo creo que ante discursos de odio pues eso se combate pues con con ser humanos y con generar humanidad en nuestro entorno y bueno estoy de acuerdo totalmente con lo que decía Albert antes de que el perfil de votante en nuestro país pues parece que no se acerca tanto o el motivo principal no es motivo migratorio de hecho ya os comentaba antes que no hemos encontrado vínculo en nuestro estudio pero sí que mucho con desencanto político también de todas esas prácticas previas que ha habido en los diferentes partidos políticos y que también un poco nos sentimos pues en cierta medida desamparados o desencantados con la clase política en general entonces yo creo que pues cómo combatir ese tipo de discursos o cómo combatir la existencia de que esas personas estén ahí yo creo que desde esa humanización pues cada uno nosotros utilizamos mucho los modelos multinivel es decir muchos niveles de análisis entonces pues las personas más que nos movamos a un nivel político oye pues generar discursos de humanización a esos niveles políticos y con medidas concretas que vayan en la misma línea de manera coherente cada uno en nuestro ámbito pues en nuestro entorno con los vecinos con los compañeros de trabajo oye pues generar discursos que vayan legitimando otra forma de entender las cosas a nivel de las organizaciones donde nos movamos centros de trabajo las escuelas de nuestros hijos oye pues generar pues eso esos espacios esos diálogos aprovechar la misma ocasión para ir un poco en contracorriente yo creo que cada uno bueno pues al final en el ámbito en el que nos movamos pues poner nuestro granito de arena como creo que todos los que estamos aquí pues humildemente intentamos hacer pero que bueno que es la mejor manera de hacer frente a esto ser referentes de otra forma de hacer las cosas ser modelos de actuación que llame la atención y que digan oye pues mira pues esta persona mira qué forma tiene de entender las cosas de ver la vida y bueno y ser inspiradores para la gente que esté en nuestro entorno y nada muchas gracias por contar con nosotras encantada y para cualquier cosa estamos a a vuestra disposición en los e-mails o por donde queráis gracias muy bien bueno muchas gracias muchas gracias a los tres a los tres ponentes nada bueno vamos terminando con las con las jornadas yo creo que bueno quedaría mucho quedaría mucho por hablar seguro que mucho de lo que habéis comentado nos va a inspirar en nuestra en nuestra acción diaria hacia esa convivencia intercultural solo solo una cosa antes de antes de dar paso a la a la concejala de bienestar social del ayuntamiento de Fonlabrada Raquel López que va a clausurar a cruzar esa jornada deciros que vamos a colgar esta esta jornada técnica en el canal de youtube del ayuntamiento vale dentro de un par de días aproximadamente estará estará ahí así que nada pues si queréis también recordar alguna alguna cosa de la que hemos comentado bueno pues estará pues estará ahí que nada bueno pues de nuevo agradecer a los ponentes a todos los participantes la asistencia espero que os haya que haya gustado y os paso con Raquel con Raquel López la jornada de bienestar social hola se oye bien si bueno pues muy buenos días a todos y todas y en primer lugar quería pues disculparme porque estaba previsto que esta mañana primera hora tanto el alcalde Javier Ayala como yo misma os dirigiramos un saludo pero bueno imagino que os han trasladado que estábamos en una sesión extraordinaria de pleno y nos ha sido imposible no obstante no quería empezar la oportunidad de dirigiros unas palabras al final de la jornada fundamentalmente para trasladar el agradecimiento del Ayuntamiento de Fuenlabrada a todos vosotros y vosotras por bueno pues la gran participación y acogida que ha tenido esta jornada de reflexión y de formación y de formación técnica han sido habéis sido un montón de personas las que os habéis inscrito tanto profesionales de servicios sociales y de áreas sociales como entidades incluso centros educativos y para nosotros pues es de una gran satisfacción saber que esta jornada que la enfocábamos como un espacio necesario en el momento actual pues ha tenido esta acogida por supuesto me gustaría hacer extensivo este agradecimiento a la RECI a la RECI española y ciudades interculturales que han participado y colaborado con nosotros en el desarrollo de la sesión a Jaime Lanaspa que creo que se ha tenido que marchar ya porque no le veo en la sesión y a Ivana de Alessandro pero en su conjunto a la red porque como muy bien se ha dicho a lo largo de la jornada es fundamental el trabajo en red en esta materia y el Ayuntamiento de Fuenlabrada llevamos ya muchos años comprometidos en ello y sin la RECI y la labor que están desarrollando pues sería un poquito más difícil para las ciudades sin duda nosotros nos planteamos esta jornada como decía como un espacio de reflexión necesario entendiendo que es necesario conocer el impacto que ha tenido esta crisis no solo sanitaria pero bueno la pandemia es fundamental conocer el impacto en la población puesto que nos dedicamos a la intervención social y a la intervención y al trabajo con personas desde los servicios públicos como muy bien habéis hablado también algunos de los ponentes a los que aprovecho también para felicitaros no he podido escuchar todas las intervenciones pero si he estado al final y me han parecido que habéis dejado elementos para profundizar mucho más en el debate y sobre todo en la acción la intervención que es lo interesante pero si recuperar algunas de las cosas que habéis dicho como poner en valor lo público en estos momentos esta crisis nos ha enseñado de la importancia de los servicios públicos la importancia de la educación de la sanidad de los servicios sociales y de todos los profesionales que en estos ámbitos están desarrollando su labor tan brillantemente y tan comprometidamente como han demostrado la importancia de la coordinación de la atención y la intervención coordinada desde todos los ámbitos la conexión que tiene que existir y que existe que no podemos obviar entre lo sanitario y lo social y lo psicosocial que está siendo fundamental y que bueno pues algunas de las secuelas más en el ámbito de lo psicológico y de la salud mental pues las empezaremos a ver a partir de este momento y bueno pues entendíamos que de todo ello era fundamental que desde el ámbito profesional y desde el ámbito de las entidades sociales que están interviniendo se reflexionase para poder adecuar y mejorar nuestra intervención y por tanto prestar una mejor atención a los ciudadanos y las ciudadanas que es nuestro máximo objetivo así es que agradeceros que hayáis estado esperar y desear que haya resultado de vuestro máximo interés y finalizar reiterando el compromiso de este ayuntamiento del ayuntamiento de Fuenlabrada no solo de la concejal que yo represento la concejal de bienestar social sino del conjunto del ayuntamiento de Fuenlabrada en seguir trabajando en eliminar cualquier tipo de discriminación la discriminación racial y construir ciudades interculturales de verdad ciudades creadas por y para la convivencia así es que muchísimas gracias de nuevo y un saludo para todos y todas bueno muchas gracias y damos ya por finalizada la jornada hasta pronto gracias